Un poco chido, presentar un poco, hicimos dos, güey, así. ¡Miki! ¡Miki! ¡Eh, nada de Engol, güey, nada de Engol, por favor, amigos! No. ¡My G! ¡My G! ¿Ahí se ve el latte? Póngalo a una estrella con el cuchillo y que diga, así es, Marco, ya te reemplazamos. Así es, Marco. Yo quiero que Marquita me grabe mis videos. ¡Miki! ¿Puede jalar? Pues es que me dijo, güey. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, brother? ¡Ey! ¡Ey! ¿Ahí iniciaste? Sí. ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Salud! Yo ni siquiera sabía que ya había iniciado, güey. ¡Morenito de chocolate en la casa! ¡Sí! Tenemos un nuevo suscriptor. Tenemos un nuevo suscriptor. ¡Ey! ¡Salud! ¡Luis Fernando! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Eh! Pablo, te están saludando. ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Fue guanco! ¡Fue guanco! Los cuatro, los tres puños y uno blanquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De quién es el blanquito? ¡Ah, delate! Delate es el blanquito. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Urigod? ¿Quién puede ser? Se... Se... Es que aquí prohibí la palabra Urigod, güey. Es bien chiquión el Mickey. ¿Por qué? Porque... Porque luego lo spameaban un chingo, güey. Pero igual encuentran formas de ponerlo. No, 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 no. Ey, no se ve el ate en tu cámara. Se ve lamentablemente. ¡Ah! Me hago como más pegado a ti. Sí, yo creo que... Páste más para adelante, güey. Ahí sí se ve, ahí sí se ve. Ahí está, ahí está. Para que nos veamos bien. Yo creo que puedes entrar más hasta acá, güey. Nada más... De hecho, el ate tiene más espacio, güey. Sí, de hecho, tú el ate puedes hacerte un poco más a tu derecha. Ahí está. No, no, tal vez no tanto. Ahora tú pégate bien hacia adelante. Exacto. Ahí está, cool. Y ahora tú, ya te puedes... Un poco más, un poco más. Y pégate a mí. A mí, a mí, a mí. Ok. Oh, my God. Y hacia adelante. Y ya ahora tú pégate todo lo que puedas para que alante. ¡Bum! Güey, es que estás haciendo oro, mi cara. ¡Ey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Reunión de Racistas. Hoy vamos a discutir, pues, si decir la N-word está bien o está mal. Está bien. Está bien. No. Está bien. Yo sí la puedo decir. Él sí puede. Él sí puede. Él sí puede. Amigos, abro debate. ¿Puede Puccini decir la N-word? Güey, oye, sí. A ver. Sí. En el chat escriban, escriban. Los vamos a leer. Ah, sí. Todos dicen que sí. Ey, la pregunta no es si se puede, porque todos podemos. Mira, un decúbulo 69. Gracias por suscribirte. Yo, maúbulo. Dígalate. Ey, ¿sabes qué? Voy a ponerme aquí las alertas. Un segundo, un segundo, amigos. Os leo. Os leo. ¿Es neta? Sí. Ay. Pero, o sea. Con sentido. O sea, te dijo la veterinaria que sí puede. Pues no, no puede, pero los perros comen lo que sea y les vale verga. Real. Eso es real. Y hasta se vuelven más fuertes. Es neta que se vuelven más fuertes. ¿Verdad, Vicky? Ya estás bien recio. Estás corrioso. ¿Qué pedo con tu perro? Es que le gusta. Güey, se lo traga. O sea, neta se lo sirve y se lo atraganta así el whisky. Eso es lo único que sí le gusta demasiado. Ey, saludos para Chavita. Chavita GB, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido. A huevo, Vicky no es mamón. No, si es mamón. Si es mamón, ¿por qué no come lo de los perros? Real. Bueno, amigos. Bienvenidos al stream del día de hoy. Hoy vamos a probar una cantidad de más o menos 1.400. Un poquito más, ¿no? Porque compras otras cosas. Yo diría que no. Como 2.000 pesos. Como 2.000 pesos de puros dulces gringos. Dulces americanos. Que, pues, para quien vive en Estados Unidos no va a tener ninguna gracia esta mierda. Porque... Sí, yo creo que sí. Porque igual yo encontré cosas que yo no había visto en Estados Unidos. ¿Crees? Sí. Como que sí son especiales ahí randoms a veces. O sea, mirá. Compraron buena merca. Muy buena. Sí, sí, sí. Yo creo que... Esta mierda no la encuentras en sitios. A ver, ¿qué es eso? Ah, Cardi B. What the fuck? ¿Dónde encuentras patatas con la forma de... Cardi B. Patatas con la... Yo pensé que era como James Charles o alguna... No, sí, es Cardi B. ¿Dónde encuentras patatas con la forma del pussy de Cardi B? O sea, no quiero ser como... Wet pussy. No quiero meter un tema de conversación complicado, pero no. Cardi B es más morena. Sí. ¿Por qué? Es de mi color. Ah, cómo así. Oh, la pusieron blanca. A ver. Y ya está porque está más blanquita que Puccini. Oh, wow. Voy a dar maquillaje. Ya. Ya, no, no, man. Muy blanca. Aparte, vean la foto de atrás, güey. O sea, ahí está. Está haciendo white face. Güey, en los Grammys. Vean, por favor. O sea, esto es gourmet. Esto es boutique. Ey, saludos para León Joven, para Lord Coman y para Mr. Space and Sack. Bienvenido. ¿Cómo andas? Bruno Mars. Me dieron ganas de darle un whiskas a Mickey. Bien, bro. Gracias. Pero lo voy a poner acá. Creo que no llega Sofía. Te va a enviar. Bueno, te voy a llamar. Espera, ahora. Oh, bueno, aquí lo recibo. Va. Va, va. Inviten una papita. Ahí va. ¿Cómo andan? Pero si esos cuatro ya lo hicieron. Ah, pues somos amigos los nuevos. Esos cuatro, todos levantan su puño así. No, no, no. Tenemos que hablar mal de Uriel así. Oh. A ver. Es que Uriel, es que Uriel está. Es que ahora, ahora. El cubro no quiere decir nada. Ahora, si no eres. Ahora, si no son todos. What the fuck. O sea, lo peor es que, o sea, si estoy entendiendo por qué quieres hacer eso. Sí, entiendo, porque eso veníamos. Bueno, bueno. Ah, sí, que pase, de favor. Muchísimas gracias. Que pase eso. Sí, claro que Sofía se llama Gabriela. What the fuck. Oh, es la Uber. Ah, yo creo. Maybe, el Uber. ¿Hay Ubers mujeres? Sí. Sí. ¿Has o lo me han tocado como? Una o dos veces. Es que muchas mujeres no saben conducir. ¿Por qué? ¡Trof! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Estoy trolling, estoy trolling, estoy trolling. Ey, dice el Rodney, ya pasó un año, ya es verano otra vez. Ah, la intro definía sí, pero... No, es el TikTok del hermano del violín mamado. Oh, que está como desnudo, sin cabeza, eres un imbécil y tienes que ponerte a ese deporte. Güey, me caen mal. Ey, Rodney, gracias por los 100 bits. Pinche Rodney, ¿por qué no más me das bits cuando está el publo en mis... No, es cierto. Cuando está el late, güey. Cuando está el late, sí. Porque a mí ya no me da nada. Al Rodney le gusta el late. Al Rodney le gusta el late. Porque solo cuando está el late. Nueva teoría. Sí. Nueva teoría. Al Rodney le gusta el late. Se ardieron, se ardieron, se ardieron. Mira, güey, sí me va a arder, güey. No, se ardieron, se ardieron. El Rodney lo invitó a mi cumpleaños y no me dice respuesta, güey. Me baila el león, güey. Mamón, mamón, mamón. Es más, Rodney. Que ver, güey. Vamos por ti. Ey, no va a ir por ti, güey. Yo voy por ti, güey. Que nadie se mete con Rodney. Vamos a ir por ti a la verga. Yo voy por ti. Ey, nomás ten cuidado que no salga el... No sabes que mejor saca el... Sí, espérate, espérate. Mejor sácalo tantito para que no se nos vaya... A ir a la chile, güey. Ay, no. Me dolen los huevos, güey. No, no. Eh, eh, eh. Vicky, ven. Me dolen los huevos, no sé por qué, güey. What the fuck, trae pantalón. Ey, ¿qué dice el Rodney? Ya contestó. Dice... Late, got. Mira, te digo, no responde nada, güey. Pinche cu. No responde nada, güey. Es un pinche. Ey, es un... Ese güey. Mau, puedo saborearte las bolas. ¿Qué? Alguien puso, Mau, puedo saborearte las bolas. Pablito, que carga el Niki. ¿Por qué? Ey, saludos, Torombolo. Jordi, muchas gracias. It's Frostby, gracias por la sub. Sebastián, también muchas gracias. Feliz cumpleaños, Sebastián. El Dark Ubi, gracias por los... Ay, güey, tu pinche gel parece un moco, güey. Sí, pero está pegajoso. Dile al pueblo que los Oreo de menta son god. No compramos Oreo de menta. No, yo hice un video donde en la cuadra lo metimos. ¿Oreo de menta? Pero esas sí las ven en el súper, ¿no? Sí, pero no sé. A mí no me gustaron. Si no creo que sepan bien, güey. No van. Es que siento que el chocolate con menta puede llegar a saber bien, pero como en situaciones muy específicas. Amigos. Güey, neta, me dan los huevos, güey. Ahorita vamos a pasar de ser esos cuatro a ser esos cinco. ¡Esos cinco! Así es, gente. Ahorita... No, es que... Que spawné. ¿Por qué no lo cargas? Que spawné la Sofi. Cárgalo. ¿Por qué? Está cargando bien incómodo. Se lo está cogiendo. Puchi, se cogió a mi perro. Noticia de última hora. Ay, Puchi. Ey, saludos, Ángelo. Otra vez por aquí, Torombolo. Gracias, gracias. Te espanté, ya abrí el Vicky la puerta. ¿Qué pedo, güey? Ah, pues trae... Nada más hay que acomodarnos. ¿Cómo lo hace? Ah, ya sé cómo, ya sé cómo. Yo creo que si Sofi se pone como aquí de lado... Argot. Nada más que... Nada más que... ¿Cómo le hace? No, pero puede ser con esta silla, la grande. No hay pedo. Esa no... Ya meto al Vicky. ¿Pero sale? Ahí lo dejo, güey. ¿Cómo? Porque va a estar dando lata, güey. Déjalo tantito afuera. 9, 5. ¿Qué? ¡Sí! No mames que tenías más campo de visión en la cámara, güey. Sí, muy bien. ¿Qué? Ven, Nechemiao, estuve esperando desde la 7 a que prendieras cómo está. Es que estábamos viendo la de Black Widow. ¿Cuándo he prendido a la 7? A ver. A ver si prendes a la 7. Güey, voy a meter al Vicky, ¿no? Sí. ¿Alguien ya vio la de Black Widow y le gustó? ¡Fuerza, Vicky! A mí no me gustó, güey. Nos dormimos todos, nos dormimos todos. La neta, todos nos quedamos dormidos en un punto. Oye, bro, mete al Mickey y ahora ahí lo dejo. Yo creo que dejaba tantito afuera y ya ahorita. Black Widow God. Es que no sé qué pasó en la peli. Neta, no se me hizo chida. Nos perdimos el desarrollo, güey. Es lo más aburrido. Y es que Orión, literal. Yo tengo un comentario bajado, güey. Orión dijo que era 9 de 10. Actualmente el contenido de Marvel y el contenido de Rápido y Furioso está dirigido al mismo target. Porque es como lo mismo, puras mamadas. No, pará, 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 pará. Se te ha quedado dormido, se te ha quedado dormido, se te ha quedado dormido, se te ha quedado dormido. Pará, pará, no. De, fuck, eh, ¿qué hacemos? Desvié algo racista para que se despierta. A ver, siéntate por acá, Sophie. Pasado. Oh, shit, se durmió. Se durmió la roya, se durmió el chat. Oh, shit. Oh, fuck. So, so, ¿qué? Más como a tu izquierda. Ahí. Yo creo que ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Ya, ya, todo es igual. Oh, shit, yo tengo que saltar aquí ya. Oh, damn. Ah, fuck. Oh, se cayeron las papas. Güey, los ponemos ahí abajo, ¿no? Ajá. A ver, si quieres, pásalas acá y yo las tengo a esta lado. Patatadas. Está pesadísimo. Oh, no mames, güey. Luis, está pesado, ¿no? Nada más yo me quedo como con dos acá, güey. Patatadas. Bang. No, sí. Oh, shit. No, los huevos. Oye, ¿no ocupamos vasos para probar el refresco? ¿Lo pongan en el suelo? No, güey. Da igual, así. Hay COVID, güey. No mames. Babardas. No mames, ¿por qué no invitaron a Aurel? Y este hijo de su puta. Y ponen, ¿sí es cierto que se ve culero el CGI de Black Widow? Sí, confirmo. ¿El CGI? Sí, porque si comparas el de Black Widow con el de las de Infinity War y esas, sí se veía más pedorrón. Se veía más pedorrón. ¿El CGI? Oh, sí. De Black Widow. Sí, me gustó. Estaba bonito. Ey, saludos, Fabricio. Muchas gracias. El RXD X3 por los 500 bits. Estuve esperando desde las 7. Ya aprendí. Muchas gracias. ¿Me puede enviar un beso con cúmulo 5PL? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hermosa dinámica. Ey, le voy a subir. ¿Cómo? Oh, ¿has visto mi emote? Que es animado. Es el que brilla, ¿no? Ey, los que tengáis emotes animados míos. Mira, mira que le abre la boca así como... No, no, no. Estamos buenos del dinero. Mira, pongan el del dinero. Los que tengan el... Ese está más bueno. Oh, hombre. Están muy épicos. El Rick Astley. El Rick Astley. Están clean. Se ven gordados, aparte. Saludos al Percy, muchas gracias. Bueno, gente, ya estuvo la explicación de lo que vamos a hacer el día de hoy. Probar dulces gringos, dulces americanos. Estamos conservando la zona de distancia y las respectivas medidas de higiene al respecto. De hecho, antes de entrar a la casa todos nos hicimos una prueba PCR. Están afuera los médicos. Los médicos. Los médicos. Por si uno se desmaya. Este, nos hicimos todas las... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Foyense al Puccini. ¡Ey! Les voy a compartir chocolate. Y ustedes también. El Puccini se viene en chocolate. Sí. Hola, don Riqui. ¿Cómo anda? Díganle al público y a la tetona que lo invito a la cancha del básquetbol. Ah, es que este bro es vecino. Y dice que juguemos básquetbol con él un día. De aquí. O sea, le diste a organización. Sí. Ya le dijiste que... What the fuck? ¿Y la has visto? No, no sé. ¿Cómo se ha caído? ¿Te vio? No, él dice, güey. Ah, bueno. Pero... Ahí te dije, güey, pero... ¿Qué? Tenemos. Él dice, yo le creo que... Yo creo que sí. Saludos al Superior. Muchas gracias. Es un pinche... ¿Qué? Es un robachicos. Chales. Pues va. ¿Cómo ven? ¿Ya le damos? Yo creo que ya. A ver, ¿por qué quieres? Hay que cosa por cosa, güey. O sea, vayamos uno por uno. Uno a la vez, así, sobre la mesa. Y probamos todos. A ver. Uno a la vez. Ah, oye, ¿me puedes pasar el antibacterial, Sofía? Sí, güey. A ver, porque... No quiero empezar con esto. ¿No quieres? Ay, ¿por qué, güey? Es que no me gusta el picante. Pero, ay, güey, ¿ustedes creen que esto pique? O sea... Sí. Perdón, amigo. Tiene un mariachi ahí, súper amable. ¿Cómo va a picar esta mierda? La neta, sí me da culo, güey. Porque es que yo no como nada. Es que vieron morenito. Eh, 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 llega acá el morenito de chocolate, se la saben. Es que dicen que no porque, pues, eres tú, güey. No, te llame chingué ahorita. ¿Ya? Ah. Sí, te llame tu... Ey, saludos. Llevo alegría. Tú escógelo. Mira, tú tienes ahí... Yo lo voy a sacar al azar, güey. A ver, a ver, a ver, al azar y agarra un chocolate. Oh, oh, mi uña. Wow. Eso tú ya lo has probado. Sí, unas cuantas veces y lo probó también. Oh, ya se me ha puesto la lengua. Ya se me activó la lengua, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver. Oh, uuuh, güey. Deli. Deli. Damn. ¿Y quién puede decirle a esa palabra? Sí puede. Nada más que no la digas. Una. Dos. Tres. Se la creyeron. Nitrógeno. Y el Mickey se los trolea. Así. ¿Cómo es que los supergenios de la mesa cuadra? Ey, muchas gracias. También un saludo a Luis Angelito. Bienvenido. Yo voy a agarrar un... Güey, no se ve bien chato. ¿Cuánto pagamos por este, güey? Parece dulce de gasolinera esta mierda. Pero se me dan en el Mickey. A ver. Sí. Como en el restaurante. Mira, mira, güey. Si muchos... ¿Qué color? Si muchos huevos... Si muchos huevos, métete dos. Aquí, aquí lo alcanzo, aquí lo alcanzo. Yo estoy aquí el verde. Métete dos. Bro, esto está... A ver, va. A ver, a ver, a ver. Dos, dos, dos. A ver, cada quien se va a meter dos. De verdad son muy azules. No sé qué tal... No, pero te vas a meter estos dos, güey. Yo, yo... O te dije... No, pero tú también, verde. Yo un azul y un rojo. Güey, es que el amarillo así es como del... Del... No, es el azul, no. El que sabemos. Mira, recreemos la escena de Matrix. Yo creo que... Hazme de girar, hazme de girar. Güey, pero, o sea, explícame qué es esto. Ok, chingate estos dos, güey. Tú chingate estos dos. Son dulces como... Inviten a Alan 9G21. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? La azul. Un saludo, Alan 9G21. Yo me voy a meter dos, güey. Métete dos. Me voy a meter una en la nariz y una en la boca. Y a ver qué sabe, güey. Pero dame contexto, güey. O sea, ¿esto qué es? O sea, son como de esos dulces que son muy... Son ultra ácidos. ¿Te acuerdas de las bolsitas de limón? ¿Esto es peor? Por eso, métete dos. Métete dos a la vez. Pero he de decirte que se va. O sea, dura como 20 segundos. Pero es por el meme. Luego sale muy bueno. A ver. Ya abrí. Les habéis enseñado de cerca cómo se ve. Pues sí. Abrimos todos y ya los metemos a la cuenta de tres, ¿no? Es que amarillo y verde es como el peor, güey. Yo escogí el verde. No puedes abrir más tu cámara porque no. Solo que la pongas más para allá, pero se me va a escuchar también. Yo escogí verde y rojo, como rosa, ¿no? Watermelon y apple. Manzana y... No, no lo enfocas, güey. No. ¿Puedo mover tu bocina más hacia acá? No sé si tiene tanto cable, pero pues sí, sí. ¿Ahí está sin ruya? Sí. La tranza. Sí, debería ser. Sí. El saludo es al RxD. Muchas gracias. Free Mickey. No, amigos. Free Ricks. No, no es cierto. Güey, ¿qué pedo? ¿Nos los vamos a meter a la cuenta de tres o no? A ver, ¿cuál le das? Eso está muy cagado. Ok, yo me meto las dos a la vez, ¿eh? Ahí está. Mira, yo también me voy a meter los dos a la vez. Los dos, ¿qué? Ok. Dos verdecitos. Uno rojo y uno azul. Tú también, Alex. A ver, a ver, a ver. No, esperen, esperen. ¿Va, va, va? ¿Va? A ver, dos. Dos a la vez. Esperen, 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 esperen. Esperen a Sofí. Esperen a Sofí. También te vas a meter dos. No, güey. Qué psicópata. Holy shit. Oh, va. Una, dos, tres. Tres. Güey, están buenos. ¡Oh! ¡Oh! Nigeria. ¡Oh! ¡Oh! Está muy bueno. ¡Oh! A mí me encanta este sentimiento. ¡Oh! 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 Así me dio, güey. No fue. ¡No! Güey, ya se... Tenía razón. Ya se me fue. Está muy rico, tío. Ya se me fue el ácido. Me flipa lo ácido, tío. Es que me pegó acá, güey. No sé por qué. Güey, me quiero guacarear, güey. No, también me dio que empezar. No, mames. Güey, ¿ustedes son team ácido o team... Dulce. Dulce, güey. O picante. Yo el picante no puedo. Yo el picante me lasco, pero esto me... Es que empecé a producir mucha saliva, güey. No, aparte, yo uso como un... ¿Cómo se llama? Como un enjuague bucal, que cuando como algo de limón... Me sabe horrible, así... Es el destilina, ¿no? Creo que sí. Ajá, sí. Sí, a mí también me pasaba. Me sabe total, güey. Güey, sabe delicioso. ¿Te lo chingaste? Yo ahora los tengo. Está muy rico el dulce. Devuélvelo a la boca. Yo soy team... Yo soy team latte. Yo sí soy ácido también. Llega. 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 No, no es cierto. Nada. Sí lo hubiera hecho. Llega. Te emocionaste, güey. Sí lo hubiera hecho. Yo me meto. Me meto todos los que quedan. ¿Y por qué? Por nada. Por placer, dices. Quiero un beso. Quiero un beso. Por un beso de Sophie. Por mil bits. Por mil bits, latte se mete los que sobran. Todos. Todos al mismo tiempo. Sobran cuatro. Qué pediano. Oye, ¿sabes qué? Igual, como que clávate así más en este hueco. Ahí está. Nice. Ey, saludos al Tanu HTTPS. Hijo de su puta madre, güey. Bueno, ¿me pueden mandar un saludo a mi amigo Adair? Porque es su cumpleaños. Gracias a este sapo los conociendo. A la vuelta. Gracias a ese sapo. Ahí pa' la otra, chavo. A la... Luego. Tú te fuiste a verlo. Ey, no, no es cierto. Saludos a Adair, ¿no? Adair, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que tengas mucho... Güey, encima el Xen mandó un mil bits. El Xen mandó... ¡Qué hipópatada! Puto Hex, bro. A ver, te ayudo a abrirlas, bro. Yo creo que va a sacar... Espera, espera. Pero que la T se... Se meta a los tres así de puta azul. Cuatro. Pero es que... Ajá, es que él lo disfruta. Va a llorar, Mau. Ok. ¿Hay otra más? ¿O no es lo tirado? No, ese es mío. Perdóname si no los puedo leer. Aquí están. Cuatro a la vez. Neta. A ver. A ver. Damn, bro. Cuatro. Este sí. Bueno, y él. Oh, my boy. Pero lo hizo cuando estaba... Ah, es que creo que la sub tapa la T. Sí. Voy a mover la sub como hacia otro lugar. Hacia abajo. Hacia arriba. Ajá. Tal vez como en este espacio, tal vez no... Oh, fuck. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué hace el pito? Damn. Oye, ¿no se te escorrió hoy como la lengua? Echa eso, güey. O sea, como... Yo empecé a producir un buen de baba, güey. Un poquito la lengua. Ah. Yo... Oh, fuck. Mira, yo también lo que hago, güey. Pero estoy sudando. Es que siento que hoy vamos a comer mucha azúcar, entonces no quiero como... Abulsar así. Lo voy a tirar, eh. Sí. No, aquí, mi amor. Por otros mil te comes todo lo que es... No, shit. Aquí, mi amor. No, porque la quedamos así. Y por otros mil. Nos lo pasas así de boca a boca. Y luego por otros mil. Oh, my God. Yeah. Oh. A ver tú. Güey, la lengua se ve igual. O sea, ya estaba de ese color. Le acabo de chupar un covilín al puchín. Como dice que se viene de chocolate, pues. Se la sabe. A ver, güey. ¿Qué estoy haciendo con mi prima, güey? Oh, nada. Güey, algo de picante, ¿no? Espérate. No, dulces. Creo que no hay nada picante. Ajá, bueno. O sea, si quiero... Las copas, güey. ¿O cómo ven? No sé que él me supo así. Algo dulce. Mira, tenemos que irnos como bien, como con dulces y luego papas, porque si empezamos a revolver, nos vamos a vomitar. A ver, entonces vamos a otra cosa dulce. Venga, venga. Los que te explotan en la boca. Creo que le he cargado, güey. Joya. Sí. Creo que le he cargado porque ya no siento la lengua. Ya tampoco la siento. Es que sí te escorrió, güey. Se pasaron, se pasaron. Esto debía estar al final. No te pases a la cara, güey. Toma, pero la lengua te queda... ¿No te arde? Sí. Sí, dice que ya tu lengua va a estar áspera y que ya no va a servir. Pues así está. Oh. No vas a tener habilidades con... Oh. No te... No habría... Momento, güey. Momento, güey. ¿Cómo es? Los pop rocks. Hayan acá probado estos. Esos son los que... Trenen la boca. Los que tronen en tu boca, güey. Ey, pidos. Un saludo para el Julgrim... No, Bullgrim Games. Muchas gracias. Luis Javier. Saludote. Ex-Staggers por regalar la suba al Coco. Guardian Link. Muchas gracias por tu tercer mes. Y el AS2902. Igual, muchas gracias, muchas gracias. Yo te fuiste de entonces. Imagínate lo más culo de... A ver. Sí, mira, güey. ¿Puccini fue pichado por la One Point Group? Sí. Es el nuevo Marco. Sí. Estaba llorando. Reemplazamos a Marco por Puccini. Ajá. De hecho, es Marco. Mira, puedes hacer así. Nada más me pinté, me pinté, me pinté, me maquillé. No, por mi sudor empezó a... ¡Ah, qué asco! Empezó a llorar en la mano, güey. A ver, no me voy a subir la línea. Bro, ese... Creo que la caí mucho. No, de hecho. Ey, a ver. No, que no era todos al mismo tiempo. Es que ya se estaba haciendo en mi boca, güey. A ver. No es mucho, no es mucho. ¡Ah, ah, truena! O sea, escuchen, escuchen, les voy a poner mi mano. No, maletito. Y escuchen como... ¡Ah! ¡Cómo truena! ¿Cómo truena? Compárteme, compárteme, compárteme. ¡Ay! ¡Ah! Güey, ya está tronando. Güey, si le muerdes, te explota, güey. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Buele! Inglosión forzada, cara con ojos en blanco. ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! Muérdelo, muérdelo, muérdelo. ¡Ah! ¿Escucho? ¡No huele! Muérdelo. Oye, este es... Me lo he mordido y abre la boca. Ajá, así. Ah, lo siento acá. Para que truene. ¿No huele? Oye, sabe muy bueno. ¿A mí me tomó, güey? A mí me gustó. Güey. Me curó la lengua. Ah, yo lo siento acá ahora. ¿Qué pedo, güey? Oigan, pero... ¡Ugh! ¿Probaron los mexicanos? O sea, de esa versión, los mexicanos... Estos saben mejor. Estos saben mejor. Pero si no que los mexicanos explotaban más. Sí. Ajá, explotaban más. Y venían como una paleta. Punto para México. Sí, venía una paleta. De pie. En España también vienen con una paleta. La mojas y luego se quedan... Sí, ahí sí Estados Unidos perdió. Y hay una roja acá. ¿Probamos la roja? Tú sabes igual. Sí, same shit. Y tal vez nos quedan varias cosas. Va, va. Eh, saludos. Nathanel Cano oficial. Muchas gracias. Love Josie dice que estamos siendo inclusión forzada. Luis Javier. Gracias por los 100 bits. ¿Qué es lo que te dice, Martín? Típico españolito. Dice que tu voz se parece a la del Rosni, güey. A ver si como... Hola, Doraditos. ¿Cómo están? A ver. Hola, Doraditos. ¿Cómo están? Nada, nada, nada. Es que a veces como que la hago muy aguda, ¿no? Eh, buenas noches, eh. Bienvenido. ¿Cómo andas? A ver, sácate algo perrón. A mí estos me gustaban de chiquito. Se me están aplazando perros huevos, güey. Estos son de misterio. Ey, saludos. A ver, acá lo vamos a dividir en piezas porque... Esto está al revés, güey. La producción le falló en el conteo. Entonces... No, sí, no está a confiar. ¿Cómo? Todos, todos así como que... Mira, este era mi favorito, güey. Era como... Es que hay varios que nada más compramos y uno. Mira, güey. Güey, ya abrí este. Arranca. Este me gustaba a mí mucho de chiquito. Solo son. Y es la mitad. Mita y mitad, ¿no? Son ácidos iguales. Cada quien de un lado así lo agarró. ¿Cuál quieres? Si lo harías, güey. Arrancártelo así. A ver, a ver. Arranca ahí. Tira, 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 tira. Oh, shit. No, está muy gay. Yo relojoso. Yo relojoso. This is fucking gay. No suena nada. Oh. Oh. A ver. Este huele delicioso. Pero no. O sea, si lo huele. Huele bien rico. Huele. Ah, huele rico. No, ma, puchini, tu mano huele a caca. No es cierto. No es cierto. No es el que la tira. Tal vez sí huele a poco. Bueno, está ok. De Mickey. Creo que sí sabe mejor que esto. Yo compraba algo de niño que sabía esto. No es como suena. Sabe como a dulce, Norman. Sí. Se llamaba, no sé qué, flush. No sé qué chingadera flush. Y sabía esto. Siempre venían en los aguinaldos, güey. Como que los daban. Que tenía como un maguito, ¿te acuerdas? Como un niño que era como un maguito. Y sabe exactamente igual. Oye, pero. No es por ser así como. Racista. Ajá, pero la gente sabe mejor. O sea, sale con más consistencia. Como es más caro. Hablando desde el privilegio, Antonio. Real. Como debe de ser. Claro, hablas desde tu privilegio. Pero. No todos vivimos en la vista. Vio el precio y su mente lo engañó a pensar que sabe mejor. No, se sabe mejor. No, si es real, sí sabe mejor. El Star Wars. ¿El qué? Ah, el Star Wars. El Subus. El Star Wars. El Star Wars. En España se llaman Subus. Aquí se llaman Subus. Winnis. Winnis. Son como Winnis. Estos son piles Winnis. ¿Por qué compramos esta mierda? Son como Winnis gringos. Oye, los frutos. Ay, yo también odio los Winnis, de hecho. Además, dato curioso. Los Winnis tienen un chingo de calorías. Así, pero un putero. O sea, de que te puedes tragar un gancito o dos Winnis. Algo así. Algo así me dijo el que reminó. Me acuerdo. Si alguien sabe ahí de calorías y eso, díganmelo. Pero el punto es que es un putero. No más, güey. Siento que esto es muy chafán, güey. A ver. ¿Por qué compramos esto? Pero es que sí. No tenemos sabores diferentes. ¿Por qué? Pues estabas cogiendo dulces como gringos. A ver, voy a abrirlo todo. A ver para que comparen. Maybe saben diferente. No, vean. Vean estos colores. Vean estos colores. Son nuevos para mí. Y lo rico de esto era comerte el papel. Ah. What the fuck. Qué guía. Soy Team Sofía acá. Soy Team Sofía aquí. Yo apoyo a Sofía. Sí. Se comió el papel de que se quedaba pegado y te valía ahí todo el putido. Ah, bueno, un cachitito. No puede ser. No, pero así yo pensé que tú lo agarrabas. Yo creo que tú. Mira, la neta de la tía es que probé estos. Yo siento que sí saben mejor que los Winnie's. A ver. Los Winnie's sí saben muy culeros para mí. Sí. Yo te voy a decir. A ver. Saben igual. A mí los de España me sabían mejor. Saben mejor los Winnie's. No. O sea, es porque tienen más azúcar. El rosa sabe muy bien. O déjame decir. No, sí, tiene mejor sabor que los Winnie's porque el Winnie's es muy azucarado. Y este sabe más como al sabor que es. De hecho, este sí sabe a cerveza. Este sí sabe como, no sé. Hola, Mau. ¿Me puedes saludar? Se llama Borex. Hola, L-A-A-U. ¿Me puedes saludar el Winnie? El P-U-V-L-O-I-U-T-A-M-B-I-E-L. Te amo. Me pica el... No, son 100 bits por cada uno, bro. Yo. Saludos, Borex. Muchas gracias. Un abrazote. Y gracias, John Wick. Por esos 500 bits. 500 bits. Muchas gracias. Un saludo, Borex. Y te mando un saludo. Dice Jaja el Pablo. Nomás dijo eso, güey. Hola. Pongamos su alerta otra vez. Damn. Oye. La neta, estos son los peores dulces porque se te pegan en los dientes. Es verdad. Me caga. Saben muy rico, pero se pegan. La neta, ya lo voy a sacar, güey. No. ¿Me has probado los Jody Rancher? ¿Comprate Jody Rancher? Jaja el Pablo. ¿Jody Rancher? No. Son muy dulces. No, no compramos. Son unos que son como duros y los masticas y se te quedan pegados. Una vez a un chaval lo cerró y lo abrió y se le salió. No, madre mía. O sea, se te queda literalmente pegado, pero horrible. Sí, sí, creo. Heavy. Si el Jody Rancher sí lo venden aquí, ¿no? Según yo, sí es como... No, hombre, se nos petatea. Yo a mi perrito en su cumpleaños le dimos un pastel de chocolate. Sí, lo mataste. Tú lo volviste ciego, güey. Pero este tía dan como 504 veces. Jaja el Pablo. Es que son para mí, güey. Ey, pero si ese ya había salido. ¿Por qué volvió a salir, güey? El de Jaja el Pablo. Se bogeó. Salió como cinco, ¿ves? Eh, saludos para Love, Josie. Muchas gracias. Va, que va. Pero muchas gracias, John Wick. Gracias por esos 500 bits de todo el corazón. El de Jaja el Piloto. Uy, no, si seguimos con él. Oh. Esos me dan muchas ganas porque nunca los he probado y siempre los he visto como en comerciales y así. Son una joya. Escuchadme y deciros que si los otros os dejaron sin sabor, estos se los dejan y no vas a sentir tu lengua. No, porque son marshmallows. Pero aquí dice, acá dice Kids. Ah, Kids. Este debe ser más tranquilo. No, la neta no, así se llama la marca. En las tiendas normales. Pero se llama Sour Patch Kids. No, no, no. Ahí se llama. Imposible. Es tan de acuerdo que los que venden en las tiendas normales sí te joden la lengua horrible. No digas mal. Que lo prometo, que yo lo he probado. ¿Cuál eres tú? Desde él comes 10 y ya no sientes la lengua. Real. Se lo vamos a comer. Yo soy este. Ni siquiera tenemos 10 latinos. Yo soy el verde, güey. Oh, es que son gigantes. Son de marshmallow. Oh, shit. ¿Por qué son marshmallow? ¿Qué tienen aquí? No sé. La figura. ¿La figura? La forma y los esponjones. O sea, ¿son del DJ? A ver. Son del DJ. Perdón. 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 Marshmallow significa bombón en inglés. Ajá, malvavisco. Ah, es que, perdón, apenas me sacaron. No, no sé, güey. Güey, este comentario es número 2 de comentarios cringe. El número 1 ya sabes cuál es. A ver, amarillo. Amarillo. Wow, what the fuck? Sabe muy rico. Oh, me encantó. A mí me ha gustado. No pensé que me fuera a gustar. Sabe muy bien. Como que la mezcla... Están como a pips, pero ácidos. Oh, qué rico. Siento que la mezcla entre lo ácido y la mierda esta, el azúcar este, con lo suave del centro está muy bueno. ¿No sabe? Deberíamos de dejar meter al Mickey. Ya está perdiendo la cabeza. Sí, es así. Nada más que me han dado que agarre los dulces acá. Para romper tu hot dog. No, hasta eso no. No le hagan tanto caso para que no se ponga así, pero activo. ¿Son DJ? ¿Cómo el diario? ¿Vale? ¿Son el DJ? Es que... No, así te la vamos más. Güey, pero... Aguas, calma. Te suelte el cable así. No, Mickey, no puedes comer esto. ¡Micky! No, esto la neta sí, yo sí lo recomiendo. Está bien rico hasta se mantó otro, güey. 10 de 10. No, aguántate, güey. Luego los comes porque ahorita sí vas a probar un... Falta un vergo, güey. Muchos, muchos. Falta un vergo. Hola, precioso. Oye, pero... Oh, ¿estos? La neta. No voy a decir nada de ellos, pero yo sí los llegué a ver así varios veces. Ey, ey, déjala, déjala. Drake y yo. ¡Ey, yo! Mira, donó mil bits para decir eso. Escucha. Escucha. Ey, a ver, hay que escuchar. ¿Por qué sabio eso? El Mickey movió. Gracias, bro. Me acabas de rigrolear. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame cerrar este pedo. ¿Tú probaste? ¿Ella? No seas celoso. ¿Late, tú probaste estos? Eh, no. Oye, voy a poner estos acá, güey. Ajá, ya me lo gustaron. Sí. Háganos eso para allá, güey, para que no queden. No, velo, velo metiendo otra bolsa, ¿no? Es que no hay ninguna bolsa vacía como tal. Como que hay que a sacar... La que vamos. ¿Modo Alabama? Ah, se quiere coger a su prima. Ey, un saludo. Saludos a los de Monterrey. Y muchas, muchas gracias al Young Week. Gracias, Young Week, por esos mil bits. Gracias al... Oye, mi mamá, voy a subir aquí mi PeeWit porque mis huevos se están aplastando horrible, güey. Ya no aguanto, güey. Awww. Baby. Tenemos un nuevo... Yo, te acabo de derralar cinco subs. Ey. Oh, es verdad, Young Week. Muchas, muchas gracias por las cinco subs. Qué rifado. Ahí le tocó ahí al Bro Nico, al Merry Go Round, al Mr. Arbizona, al Davo y al Macaco. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Young Week. Está bien, muy delicioso. Mira, completa el corazón, Young Week. Complétalo. Hazlo así desde tu casa. Desde su casa, amigos, completen el corazón. Lo conocí bebé cuando le salían sus poquitos. A ver, ¿nos estabas diciendo de estos dulces? Estos dulces, luego los vendían y ya, güey. O sea, pero de qué son, ¿qué son? ¡Otra cinco de Hex! ¿Cómo? Como pastillitas. No, Hex era tuyo. ¿De qué son? ¿De qué son, Pablo? Son como pastillitas de sabores. O sea, de que cherry, limón. ¡Uy, se ve bueno! Compraron todo ácido. No, todo no es ácido. Hay unos que están muy prometedores que compró él. Que compraste tú. Todos son los que... ¡Ay, mi hija y mis huevos! Ahorita estamos escogiendo la selección Pablo. La selección Mau ahorita viene. Vamos a probar los geniales. ¡Ay, estos son bien ricos! Güey, esto parece una puta mesa de un Kinder. Acá están los juguetes, niños. ¡Ay, güey! Están deliciosos. Están bien ricos. ¡Oh, me desbloqueaste un recuerdo, güey! ¡Oh! A mí como desde una película. Ya había probado esto. No sé si de esta marca. Probablemente no. Pero algo muy parecido cuando era niño y me encantaba. Están muy buenos. Los que venían en la piñata también, güey. Es que yo iba a piñatas pobres. Eran como tipo Skiru's, pero... Crack-ups. ¡Ah! Ajá, los Crack-ups. O sea, sí saben parecido. Pero yo sí probé unos así iguales, iguales. Piñatas con fruta, güey. ¿A usted sí los tocó piñata con fruta? Esto es de Navidad. Son malísimas. En las posadas. La peor idea del mundo. A mí en mi graduación de primaria o algo así, en una fiesta, llevaron una puta piñata con fruta. Igual cuando ibas a pedir dulces. Es que de repente se cae allá. Te salió una puta mandarina así. Se estrella contra el piso. Con araña. ¿No les tocó con harina? Piñata con harina. Ajá, que la rompías y... Pues eran como de broma, güey. Hay piñatas así de broma. Güey, son las peores piñatas. No compren de esas cosas. Eso no me gustó mucho. Aquí existen las gincanas. ¿Las qué? Las gincanas en España era como, digamos, circuitos de juegos. Para niños. Para niños. Hoy había un juego que a mí me gustaba mucho que era como... O sea, era un típico juego de que te ponían una galleta aquí y se te iba cayendo como con Nutella y tenías que comértela. O que ponían como una dona en un... Exacto. Esas mierdas me encantaban de pequeño. Sí, sí, sí. A todos se les llama rallies, ¿no? Rallies. Rallies, ajá. Oigan, ¿qué chidas tradiciones tenemos acá en México del Chile? Güey, si de tu cumpleaños hacemos una fiesta infantil. ¡Sí! ¡Uy! Y si ponemos donas, güey. Le lleve piñata. Yo pongo los aguinaldos, Pablitos. Y una piñata, si quieres. A llevar un payaso, güey. A Uriel, güey. O sea, uno real. Al cantante de esa vez que fuimos al bar, güey, que daba risa, güey. ¡Ay, era bueno, ¿no? Estaba cagado. Muy bueno. Yo desde los 15 trabajé para fiestas infantiles. Me recargué en el hoyo y me fui. Mira, aquí ya está la piñata. La piñata. ¡Ey! ¿Podemos romper la piñata de esquizo? No, pobrecito. No. Es que está muy cool, güey. Creo que... Esto está muy bueno, güey. Quiero regresar a la caja, güey. Sí, porque nos vamos a acabar. Saludos, muchachores. Exxed por las otras seis suscripciones. Gracias, gracias a todo corazón. A LoveJose, si quieres, por los 100 bits. El Ata dice que se le está jalando. ¿Cómo? A Enriquez Adi, gracias por suscribirte. Vamos. Pini Express. Sácate las patas. Güey, ¿por cuánto pones tu pie? No es que así te suda el pie, ¿verdad? A mí sí me suda el pie y va a oler, güey. Sí va a estar raro, güey. Ya los mandé. Y luego, ¿por qué están gordos? ¿Cómo? Güey, no estamos gordos. ¿Cómo? O si nos vemos gordos en la cámara o no. Yo sí subí de peso, güey. Yo también subí de peso. Por mi culpa. ¿Por mi culpa? Fue la pandemia, ¿no? Si están gordos. Hora. Yo creo que sí engordamos unos con los kilitos. No mames, güey. Sí, comprase los Scooby Snacks, güey. Sí. ¿Y le podemos dar un Scooby Snack al mito? Ay, mi Pablo, todo chiquito. Yo creo que no. Sí, tiene chocolate. Y literalmente. Ay, gracias, John. Este diámito solo es chocolate. ¿No quieres probar esto? Porque luego va a ser raro pasar como de estas a estas. Salado, salado. Sí, salado, salado. Para quitarnos el... Sí, se antoja ahorita los... Oye, Cuchini, como que traes mucha ropa, ¿no? Sí. A ver, a ver. A subirse todos la playera hasta acá. Bueno, o sea... ¿La tequé? ¿Cómo? ¿No? Mi panza se llama rosa. Mira, güey, me tapé los... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, una. Dos, tres. ¡Oh, güey! ¡Ese es el piso! ¡Oh, güey! ¡No mames! El embapé, güey, a la vez. A ver, de taquis, güey. Esta madre siento que sí va a picar. Los taquis no pican. Ah, esta pica, es que no pica. Es que hay un tipo de picante que a mí sí me pica, güey. Carne con picante, sea buena. A ver, cada quien le va a dar una mordida. Va. A ver, pasa yo primero. Yo creo que lo podemos cortar así para que no esté raro. Para que no diga un cuchillo. Es que hay que subir a la cosa. De hecho, no huele mal. A ver, muerde. Es que te moja la mano, güey. O sea, si lo intentas morder, te vas a mojar. Sí, no, no, no. A ver, muerde, muerde. No, muerde yo. A ver, si la morda. Sí, muerde. La textura es fácil de morder. Te le quitas los labios. Así, así, exacto. Así. Nice. Con los labios le corto. Ahora pásamelo a mí. Ay, güey. ¿Es tan picoso? Ay, no. Ya entonces le saco, güey, a la verga. No, mames. Sabe feo, sabe como a chorizo crudo. No, no es cierto. Sabe como a chorizo crudo y picoso. Güey, no. No, güey, está bien. No. ¿Qué vas a caer? Ey, tú no lo probaste, güey. No, yo no quiero probar. No, ya, güey. Es que soy... No, no, no pica tanto. Solo sabe feo, güey. Cuidado que aquí antojan sonrojado. ¡Oh! Güey. ¡Ah, qué alejicópata! Sabe feo, sabe. Oh, qué... Güey. Sabe a chorizo. Sabe a prueba de jamón corriente de la comercial. Sabe a chorizo crudo, güey. Llega nada. Literalmente, ah, es como llegar y hacer... Sí. Sí, sí, por eso, por eso lo sé. Güey, no, güey. Esta es la famosa carnosodinámica. La carnosodinámica real. Carnosodinámica. Carnosodinámica. Güey, ¿sabes qué pruebas me gustaba comer? Las que te daban en el Sam's de los cubitos en jamón. Oh, eso estaba bien. Es como el te... No, yo creo que esta mierda... Sí, en España había su igual, pero era como un trozo de queso con un trozo de carne. Oh, pues este se ve joya. ¿Qué es eso? Es queso. Eh, saludos para Love Josie. No, no agarramos al de Travis Scott. Nomás es que... Pero de a shot, güey. O sea, abran la boca y así. Es que Mickey va a querer acá, güey. Ya está oliendo. Va a querer marcar un frito. Tomás haz la suya que... Úscale. No, mi hijo. Eh, saludos al John, güey. Gracias por dar a su bal. Freak Town. Muchas gracias también. A quien antojan. El exit, muchas gracias. No, güey. Es que le llegó el olor a chorizo, güey. No. Ajá. Mejor a eso. Pásame. Se llama Cabanossi. Nace el fruto, ¿ok? No es broma. ¿Qué es Cabanossi, güey? ¿Quién? No sé, güey. Mi puta idea. Cabanossi. ¿Qué es eso? A ver. Podemos probar... A ver, es que podemos irnos al lado. Y al final ya como los chocolateses. Ya, güey. El queso, güey. El queso de a shot. El queso de a shot, güey. ¡Queso! O sea, güey, lo que me da asco del queso es que cuando alguien come queso, el hocico le huele a mierda. A ver. Oh, shit. A ver, tíralo así. Güey, no, a ver, a ver si es eso, güey. Es que luego no vamos a ver que con qué es el diablo. Correte, correte un poco aquí encima. Es que luego no vamos a ver que con qué limpiarlo. Es que luego no vamos a ver que con qué limpiarlo. Mejor encima de... No, 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 no. Espérate. Dale, Mau, sube la puntita. Sube la puntita, Mau, por favor. Sí, se ve ahí. Ahí, ahí. Algo me dice que se va a ir hasta allá. No, no. ¡Oh! ¿Ya está quitado? ¿Ya? A ver, abre la boca. Oh, qué puto asco. No te vas a pasar de... Que no se te vaya la olla. Así, así, así. Se ve el de nachos. A ver. ¿El queso de nachos? Está rico. Ey, no te pases, no te pases. Ey, muchas gracias, Exed. ¿Qué? ¿Qué hablas, güey? ¿Se llaman cabanos? Ah, sí, ya se los veo. De hecho, sí está bueno. A ver si me gustó. Está rico. ¿Hay que traer nachos o...? Te doy más obvio. Es que le dije al Mau que este era como el queso que usaba el güey de Goofy. Güey. Que se parece al latte. Está bueno. ¿Puedo decir algo? Oh, qué rico. Está muy rico, pero no soy fan del queso, güey. Y de mi verga. Tu culo con queso. Imagínate, güey, llegar con un culito así y ponerle en la colita así. Y le pasas la lengua así toda la raya de arriba para... Ajá, y la hace. Dale, güey. La han hecho, ¿verdad? Mira, toda la raya así del culo, güey. Así, así. Así toda la raya del culo. Y luego nada más. Estoy pillando ideas. Oh, qué rico. ¿Cómo? Digo, no, para ti. ¿Mi prima, güey? Ah, para mí. Para ti, güey. A ver. Sí, sí, sí. Practícale, práctícale. Sí, a ver, para ti. A ver, ¿cómo te haría? Tú no puedes comer eso, Mickey. El Mickey nada más viendo, güey. ¿Qué boda, qué boda, güey? ¿Qué estás haciendo, bro? Oh, oh, oh. Papri. ¿Cecapri? Ajá. F, Sophie. ¿Ya antojaste, culero? Güey, la dieta sí está rico, güey. Hay que beber nachos. Ajá. Acá hay nachos. Ahorita hay que cenar nachos. Acabando hay que cenar unos nachos. Hay que hacer nachos muy así. Ajá. Nos puedes ver cómo no me... Nachos con carne. Con carne. Es lo que te iba a decir. Oh, sí, qué rico. Con carne y con ese quesito. No, mames, no. Sefapri. Me puto corro en la publicidad. Te corres en los nachos. Me sofi corro. Nachos con queso de latte. Este me sofi corro. Este me dice, sofi me corro. Me sofi me corro. Es que sí, es que se apellida en corro. De una vez he hecho creo que Sofi comentó en mi chat y alguien puso, ¿Por qué correo? Salud a mi novia Stalin. Ahora ya eres fan tuya, JSJ. Ey, salud. Ah, te hablan así, güey. Que saludas a la novia Stalin. Ey, que onda Stalin. ¿Pero qué no seas como un dictador así de la UZ? Sí, ¿no? Sí, no te has pensado. Creo que sí. Oh, escuchen esto, escuchen esto. ¡Oh, no! Imagina llegar a tu casa después del trabajo y encontrar al cuchini cubierto de queso en su escultural cuerpo de chocolate. Oh, ya se cambió. Yo, yo, ¿Troy Bolton? No, mames. Quesito con chocolate, mamón. Rap. Ok. Rap snacks. A ver si sabe. Si tú te pintaras el cabello así, así te verás. Yo digo que sabe. Ah, por mi color. Publo, si pasaras de ser 70% gay a 100% gay, probablemente te verías así. Chicos, pregunta seria, pregunta seria. ¿Sabrá a where as possible? Cierto. Ey, no te ganas así. No, Miki. Sofí, ¿me puedes echar tantito? Ya, saludar. ¡Oh! ¡Oh, shit! Pero no así. Sofí, Sofí se corre. Sofí se corre. A ver, espera, espera, espera. Espera a todos, espera a todos. Cada quien tome uno y esperen a sus compañeros. Ok. ¿O son los de Cardi? Sí. Yo siento que va a saber muy spicy. Imagínate, si tú crees que va a saber picoso. Que sepa vagina mojada. Ey, espérate. ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate, güey! Otra, otra. No voy a ver cómo salta. La cadastra, güey. Ya, ya, ya tenemos todo. Ya, éntasela. Está muy buena. Una, dos, tres. Está muy buena. Me gusta mucho. Es para eso. Pero no sabe vagina mojada, güey. Es como dulcecitos también. Sabe algo que existía antes, como... Las Pringles. Las Barbecue. Ah, claro. Las Pringles de barbacoa. No, mano, sabe la vagina. Son de esas barbacoa, ¿no? ¡Oh! Están buenas, güey. Güey, le puedes echar. No, hombre, están muy... Están buenas, güey. Están muy buenos los chicharrones de la Ramos, acá en Monterrey. Están muy buenos, pero... Acá en la Ramos, los chicharrones... Sería mucho queso. Güey, está buena, ¿eh? Es que no sabe muy a queso, güey. Como así saturado. Sí, eso me gusta. Eso me gusta. Está dulce, son. Es como... ¿Qué sabor es? Está rica la vacuna. Güey, el Mickey me está chupando la pierna. Ah, es barbacoa. Ayuda. Mírame. ¿Qué hubo? ¡Au! Parece una güeya que mi primito presumiría en su Insta diciendo que vienen cositas. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué vienen cositas? De estos. Saludos para Carpacoy76. Muchas gracias. Bienvenido a Cuenta Carnal. Quédate aquí el tiempo que gustes. Güey, esto les pongo un 10. De hecho, quiero otro. Ya yo le vale otro. Está muy recientos. Está ahí un 10, güey. ¿Ok? Ya agarré otro. Ah. ¿Qué es eso? Hay que dejarlos aquí. Dale rico, dale rico. Güey, la neta está muy bueno. Qué puta delicia. Los que nos gustan mucho hay que dejarlos aquí para que se vean. Puma delicia. Güey, pero ¿están de acuerdo que sabe así por la combinación? Güey. Es una combinación muy chida. Güey, ¿habéis probado esto con esto? Es que es too much. Nada de esta comida me ha sabido, güey. ¿No? No, güey, nada. ¿Qué te provocas? No manches. ¿Y el olor? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué si hueles mi...? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Güey, what the fuck? Los doritos. Ey, no es cierto, eh. Sí me ha sabido todo. Ah, va. Tú lo estabas actuando con los warheads esos, tío. Los ultráticos. Que no me hayan sabido nada. Yo... Doritos. Tapatío. Son como muy picantes. No sé. ¡Ey! 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 ¿Y hubo un monofoto? Sí, es que como que desconectado. Hay un disco duro que tiene como falsito, que es externo. De hecho, igual y desconectado. No, espera, 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 espera. No, 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 no. Espera, es que no sé cuál es y no alcanzo a ver cuál es. ¿Por qué? Pásate. ¿El chat? No lo del chat porque, pues, literal, no puedo ver la pantalla de mis seres. Que yo no estoy en streaming, pues. Y pues no puedo ver ahí. Desde acá no puedo ver nada del chat. ¡Ey! ¡No vale comer, no vale comer! No, no estoy comiendo. ¡No vale comer! De hecho, yo no quiero comerlo. ¡Shut up, you fucking! ¡Oh! ¡Body! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y si está aquí al lado? ¡Uff! ¡A ver! ¡Ay, papi! ¡Ay! ¡Ay! Una disculpa. Una disculpa. A ver, haz una SNR como el cabezón. Con sus tetas así de lado, como con su parlayera del Patricio. ¡Qué mal rollo! ¡Saludos para el Carpacoy! ¡Muchas gracias! Y para el Love Josie. Eh, a ver, cada quien me agarre, güey, porque ya se me está despintando. Hola, 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 señor cura. Güey, no creo que pique, se ve muy rico. La neta, yo siento que se va a picar, güey. Güey, huelen delicioso, huelen rico. Huele mucho. Y no hay agua, güey. Esto va a picar muchísimo. No, no va a picar. Espero mucho. Bueno, es que... No, es como más picante que Pueblo. Créeme que del olor sí que va a picar. ¿Ve? Yo como... A ver, todo es en 3, 2, 1. No pica. No, no pica. No pica. Saben a ranchuritos. De hecho, sí. Pero chapas. De hecho, pican menos que el Dorito normal. ¿Dónde está la bolsa donde echas todo? Bueno, ya está empezando. Ah, no, espérate, güey. Espérate, espérate. No, no pica. Ya está picando. No, no pica. Sí, 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 pica. No me gustó. Voy a subir a prueba. Sabe a ranchurito. De hecho, supuestamente... Próximamente se tiene colaboración con Nico Carlos. Si no, saquenlo tantito al putinín. De hecho, el... ¿Ahora qué le pedo, carnal? Cámara, ¿eh? Es que tu perro se llamaba putinín. No pican culos. No, de hecho, sí, los Doritos, o sea, normales, los originales, supuestamente, sí pican un poco porque cuando late vino. O sea, los Doritos de Estados Unidos no pican nada. Saben a nacho. Ah, nacho. Y pues late cuando vino dijo, Ah, tío, estas madres pican. Güey, están muy chafas esas papas. Mmm. Saben chafas. Saben papas. Saben a papas con valentina. Pero así. Yo, yo, bro. Por favor. Pero, ¿cómo píllame? A ver. ¿Qué? ¿Por qué está llorando? ¿Eh? Toma. Agarra, güey. Pero están más buenos los chicharrones de la rama, güey. Están más buenos los cabritos aquí de Monterrey. Pero así, güey. Agarra uno. Uy, serio. ¿Dónde lo...? Eh, saludos al Cris. Cris, Cris. 28. Muchas gracias. Se viene colaboración con Nico Cado. Ah, es el gordito, ¿no? Ah. Estos te quitan, el pico. Oh, tienes la mejor idea del mundo, güey. Eso se ve como el lame. Oh, ya, ya, ya. Uy, uy. Uy. ¿Se me ven bien? Sí. Ah, está bien. Sí, sí, te quedan bien. No, no mejoró, güey. No, no mejoró. ¿Ah, sí? Sí. Lo que me cae es que están todas rotas. No mejoró nada. ¿A ustedes sí les latió? Estas les pongo cero, güey. Nunca las volvería a comprar. O sea, les salen las cosas. Son rancheritos. Ajá, son como mitad rancheritos y luego... Y el picor no es rico, es como que... Esto jamás lo volvería a comer en mi vida. ¿Qué cuida? Pero esto, esto, gente, neta. Si donde viven lo ven de nombre, esto está bien bueno. Así al chile es lo mejor. Más bueno que los chicharrones de la rándula. Yo creo que sí, no lo puedo dejar. Oye, si le dices que cuando venga toque para que agarre... Yo digo que mejor saca al Mickey tontito. Sí. Yo te digo así, abusando de tu conciencia, porque para que saca... Tú te cuitées, concierto. Mío, eres el ser que amo sin ti. ¿Pasión de vida, amor mío? No, qué cuento. Amor mío, mi vida es todo un vacío sin ti. ¿Pero que me sientas cerca y así tus ojos en mí, amor mío? ¿Eh? Amor mío. ¿Eh? Amor prohibido. Eh, muchas gracias, XS, gracias por los 300 bits. Pónganle queso a los labios del puchín. Uh, ¿te imaginas? Pues es que estos no están fríos, güey. Aquí hay otra, ¿no? ¿Es esta? Yeah. ¿Lo mismo? Ah, no, si es mío. Ah. Pero, ¿lo quieren probar? Es que tenemos, el peor es que no está frío. ¿Ya? A ver. Y refresco caliente, la neta, no jala. ¿Mandé? Refresco caliente, no jala. Vas a ver a pura pintura. Pues yo creo que estos los vamos a tener que tomarlo, güey. Primicky. ¿Y quedan muchas cosas? Más o menos. O sea, queda... Güey, yo creo que estas han sido de las mejores papas que he comido, güey. Están muy chidas. ¡No! ¡No! Sí. ¿Cómo traje tu vas? ¿Huele esa caca? Sí, sí, huele a caca. A ver, lo huelo, a ver. Toma, hay otro vaso, no sé quién lo quiere. Ah, sí huele feo. Pues tú, tú que tasqueas más fácil, güey. ¿Qué? Pues agua. Latecito X nos hizo favor de traernos agua. ¡Muchas gracias, John Wick! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Oh, shit! Te amo, Mau. ¡Ey! Muchas gracias, Exxed. Gracias por los 100 vitazos y por todas las subs que te has aventado el día de hoy. ¡Está calientísimo, güey! Te vas a ir a mierda. No, yo creo que saben bien. Güey, está... Ah, sí. Es que sería o bajar vasos con hielo... Ajá. O directamente meterlos al conje y ahorita probarlos. Pues todo lo que ven en la mesa es lo que pasa. Yo quiero comer este ahora, ¿eh? A ver, esto que ya se vieron, pásalo como para allá. Yo apoya el ate. Uno cada uno, uno cada uno rápido. ¿Qué es eso? A ver, espera, espera. Pero preséntalo, preséntalo en el aquí. Twizzlers. Amigos, siguiente dulce. Twizzlers. Regaliz. Básicamente. ¿Hay regaliz? En España es un regaliz. Es como dulce. ¿No? Como de goma. A ver. Sophie come un dorito si sufres violencia por parte de Leif. Ya me los quitaron los Alejandro. A propósito. Aunque quisiera, no los alcance. Nadie se va a enterar de lo que... Nadie se va a enterar de lo que pasa en la Casa Pueblo. Casa Pueblo. A mí me gusta oler la comida, güey. Como que el olor me gusta, güey. También cuando vas a comer, culo, lo huele. A mí me gusta, pero ya no huelo nada. Mucho, güey. ¿A poco tú no? Nos separamos igual con la boca, güey. Va, todos, en tres. Espérate, güey. ¡Saludos, exes! ¡Gracias! ¡Guacha lo que escribió! He said, do you love me? ¡Mao, Dios, plan! 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 Muchas gracias, ex de todo corazón. Mil, mil gracias. Me comeré esto pensando que es tu polla. ¡Oh! No, no es cierto. Muchas gracias, pollo gamer. Gracias, gracias por suscribirte. Este video lo he probado un buen de veces. Ya lo probaste, ¿verdad? Ya me lo comí. Va, tres, dos, uno. No, mami. Están mejores los que... No, mami, güey. Eso es como plástico. Literal. No, mami, me hubiera ido a morder un pinche plástico, güey. ¿Sabes lo que sabe? Como cuando muerdes un cable de chiquito, güey. Es comer cables. ¡Agua, agua, agua, agua! Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Casi muero. Es como cuando llegabas de chiquito y hacías... Sí. ...un cable. Sí. No lo compré. El esquizo también vino al stream. Pregúntenle cosas, miren. Hola, colega. No me lo merezco, no me lo merezco. Eh, saludos para XZ, muchas gracias. Oh, shit. ¿Dónde está la bolsa, güey? No, acá está. Está muy feo, güey. Sí. Güey, está como... Y después de mucho tiempo ya te sale. Dice, denle al esquizo. ¡Órale a la verga! ¿Quieres agua o no? Me la riegas todo. Me la riegas todo. Se la abierto. Se la escupe. Hola, colega. La verdad es que... No me lo merezco. La neta, a este sí me da miedo, güey. Ah. Cheetos, güey. Se ven muy buenos, güey. Sí, porque dicen que los de Estados Unidos saben... Oye, ¿sabes qué es lo que sí, güey? O sea, que es un paquete no tan grande, pero viene lleno hasta acá. A la verga. No, esta no es son mamadas de que es puro aire. Viene bien lleno y bien atascado, güey. Yo siento que a látex sí le van a picar. Ahora, amigos. Estos no son los chetos, eh... ¿Qué pablo? Flamingham normales, sino que son los de Estados Unidos que en teoría aplican más. Ah, sí, cien por ciento. Yo creo que aguanto más. Pero igual no me gusta. Él aguanta. Y lo es un aplicante. Pero yo creo que... ¿Y que Oriel y yo? Team, bro. Eh. ¿A que se besen? No, güey, no mames. ¿Quién? No, tú y yo. Tengo el poder de agarrarte justo los huevos, güey. Lo tengo así. Gato, viva, esquizo, gato, asustado, gato, asustado, gato, asustado. Yo quiero mandar un saludo al colega esquizo. Hola, colega. Eh, muchas gracias. Un saludote al esquizo a ver que ya le cae a Puebla. Güey, como que algo huele bien feo. Güey, huele a pedo. Oh. Güey, ¿sabes qué? Es como... Como un pedo entre las sábanas. Sí. Sí, es cierto. Es como pedo. Es como pedo. ¿Cómo son? Yo sí soy pedorro, güey. Para que reírse. Ahí te va, mi amor. Órale a la verga. Güey, todos somos pedorros, güey. No, yo no. No, él nunca lo escuchó echarse un puto pedo, güey. No. Y tú tampoco, te apuesto. Yo sí. ¿No has escuchado? ¿Amao? No. Oh, Dios. No, solo que te duele la panza. ¿Ya lo probaron? Eso me da... No. Ya lo probé, ya lo agarré. ¿Ya lo probaste? No pica nada, güey. Pica mucho menos que el de México, güey. No pica nada. A ver. Sí, es cierto. Pican hasta más los chetos normales naranjas que venden aquí en México que esto, güey. Sí, sí, pican los normales. Güey, saben a unos chetos normales. Yo creo que los normales saben mejor. No, pican. Pican más nada más. Se me fue el polvo nada más por un lado y hice... Pero de ahí... ¿Pican? No. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está pasando? Está hablando el amante. Yo, guay. ¿Tú por debajo de la mesa? El teléfono de las infidelidades. Todo muy chafa, pero me voy a chingar otro. No importa, no sé si lo... Bueno, tráete la salsa valentina, güey. Tráete un pepino. Y maruchan acá. ¿Y qué es lo de ese acá? Uy, espérate, pásame si quieres. Güey, es que no podemos esperar que pique. Después de muchos, ya empieza a picar. Bueno, es que también ya está sensible. Sí. La mía igual. No, es que también no podemos esperar a que pique, güey. Somos de México. Somos mexicanos, güey. Acá comemos chile con todo. Estos chetos los publica Jack Harlow. ¿Tú qué le sabes a...? El mate le sabe más. Al White Rap. ¿Qué pasa, qué pasa? Los chetos que publica Jack Harlow. Oh, sí. Ya casi va a ser mi cumpleaños. Pero sobre todo Doritos. Número 15. Sobre todo Doritos de... Número 15 años. No, pero el mate ya está grande, güey. Como unío del Oxxo, güey. ¿Cuánto se le saca? Como unío. A ver, todo el mundo dice, Free Mickey. Para que la gente se calme todo lo que sobre de hoy se lo vamos a dar a Mickey. No, se muere. Todo lo que sobre de hoy no os preocupéis porque se lo vamos a dar a Mickey. Él va a estar bien. No os preocupéis por él. No lloréis por Mickey. Oigan, de verdad, prueben esto. Esta combinación sí me gustó. La neta sí, a mí también me gustó. Literal muere. Literal muere. Esta combinación es joyita. No alcanzo a leer mi chat, güey. La neta. Es que si no estaba tan picante. A ver. A ver. ¿Tienes el este? Modo obesidad. Sí. Sí, es 15. Ah, no sabían que Sophie tiene 15. Abran la puerta, mamá. Apenas voy a cumplir los 15. Free Just Top, dice. Oh. Oh. Oh, qué buena. ¿Quieres ser mis chambelanes? El publo sí le sabe. Yo también, güey. El publo era de los que entraba al salón así. Así con una mano atrás. Puedo ver si yo como que quería ser mis chambelanes. Ah, ¿no sabes lo que es chambelán? Ah, pues no. Bueno, mira. Yo fui chambelán. ¿Tú eras chambelán? Late chambelán. Late fue chambelán. Una pieza de 15 de una ex. ¿Pero en España o en...? En Estados Unidos. Ah, 15. Es una tierra latina. Es una tierra latina, güey. Allá le dicen quinceañera. Exacto. Ah, quinceañera. Bueno, entonces era latina. Me era colombiano. Ah, sí. ¿En Colombia hace 15 años? Es que así en toda Latinoamérica como que sí sé que esteja lo más en México, pero... Muy sexy chambelán. Hey, saludos, código cero. Muchas gracias. Pues pasate los chiros para allá. Con queso sí saben muy bien. Y con queso están muy bien. De hecho, ese queso como que todo lo hace bien. Me da miedo que me pasa que se haya revuelto. Es que como que te relaja la lengua. Pero estoy normal. Yo quiero eso. Es que yo no me he tragado todo. La tiza sabe a puto plástico. ¿Vámonos? Espera que me quille. ¿Quieres? No lo iba a poner por ahí. Güey, son los peores dulces que he probado. Es para que me quite el sabor. ¿Qué? Esos ni saben a nada. Sí, es plástico. ¿Cómo es que no? Alexa, pon corridos tumbados. Corridos tumbados de Natanael. Que hablan Spotify. Alexa, cierra el perrocito. Como siempre, los españoles rogando a las mujeres latinas en octubre. ¿Qué? ¿Alexa? No, creí que Alexa. Pensé que lo dijo Alexa. ¿Yo la programaste para que diga eso? Ay, qué leído. Güey, la letra, ¿sabes? ¿Te digo a qué saben o quieres ver a qué saben? ¿Qué es? ¿Son escubir galletas? Compren, compren. ¿Escubir galletas? ¿Quieres saber a qué saben? Yo también, yo también. Quiero... ¿Les spoileo el sabor? No. Bueno. Yo les voy a spoilear Black Widow. No, no es cierto. Güey. Muere Tony Stark. Si tienes 14 años o menos, sí vela. Si no... No la... No. Vámonos desde Zolandia, metí a Ojo. Eh, saludos hasta Zolandia, metí a Ojo. Muchas gracias. Mira, es por los 100 bits. También Ángel Santa Rosa, eres por la sub. Ah, qué rico huele. A ver, a ver, yo quiero leer. A ver. A mí me gusta. Es que me recuerdan a mi infancia, güey. Huelen a... ¿Sabes a qué? Huelen a las galletas esas de puerquitos que venden como en las... Como en las calles. ¡Ah! ¡Eh! 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 M.A.U. Comente dulce que no te ha gustado hasta ahora, XD. Es que no hay nada que haya odiado. El único que escupí fue los primeros que fueron muy ácidos. Sí, la meta estuvo muy pasado de ver. Pero ya no hay más de eso, ya nos acabamos todos. Oye, ¿ya se comieron las galletas? Pero igual le mordí bastante. ¿Ves que todos le morieron? Porque luego lo agarré bastante. ¡No, güey! ¡Late! ¡Late mi valida, güey! Mi madre ni siquiera ha probado. Ok, venga, vamos todos, tres. ¡Pero ni siquiera tenemos galletas! ¡Cabrón! A ver, a ver, a ver. A ver, una, dos, tres. ¡Oh! Güey, mi papá. Está bien rico, güey. No mames, están buenas. Creía que iba a saber más a chocolate. Sabe a canelitos. Ajá, canelitos. Es lo que yo iba a decirles, que saben a canelitas. Las galletas. A mí es que me gustan mucho las galletas. Soy muy fan de lo dulce. Ahora pónganle queso, güey. ¿Sí lo hago? ¿Sí lo hago? ¿Por mil bits? Por nada, güey. No, échame a mí también, güey. Eso es como pillar comida y tirarla. ¿Vale? Toma, bro. Pándele. Le toca con queso. Venga, en tres. Dos. Uno. ¡Oh! No sabe a nada. Al final, al final. Es como que la galleta le quita el sabor al queso y el queso a la galleta. Es como que no sabe a nada. Como que se contrarreza y no sabe a nada. Por un segundo así me dio asco. Después ya no. No, como que no me supo a nada. A mí tampoco. Como que el queso dejó de saber. Y la galleta dejó de saber. Y la galleta también. Hoy ya tenemos COVID. Tienen COVID. Free latte. No, porque es como que en sí el centro, como lo fuerte, no sabía nada. Pero luego como que por los bordes o al final se sentía un poquito de uno y uno. Ah, como ya más decantado al otro sabor. Me dirías buen cantador de comida, güey. Sí, ¿eh? Es español, güey. ¿Y eso qué, güey? ¿Y eso qué, güey? Allá sí comen tres veces al día. Sí, vamos por eso, güey. Espera, todavía no saqué todo. Uno por uno, uno por uno. Mira. Manda esto como para allá. Alguien ha dicho un momento chat de la... Eh, saludos, Juanco. Muchísimas gracias por los 100 bits. Agua, espero con eso, güey. Alexa, para la vista. Alexa, shut up. O estos. Estos están buenardos. Empezamos con estos. Ajá, como de azúcar. Sí, sí, sí. Gente, pues aquí está el cereal. ¡LeBron! ¡LeBron James! ¿Quién es este cabrón, güey? Es LeBron James, man. Yo digo que así, ¿no? Me acomodé los huevos, güey. Ya no podía. No me estoy rascando. El Wilson. Dile a Mau que te la rascan. The baby. Alexa con vacas verdes de Ovi. No. Vacas verdes de Ovi. Alexa, cállate. ¿Sabes qué? Sophie está... Desconecta a la Alexa. Sí. Puede ponerse muy turbio. Sí, apaga el ordenador. Puede pasar algo turbio. ¿Es esa? Sí. Muchas gracias, Juanco. Sé que la intención no fue mala, pero... La Alexa puede hacer cosas turbias. Entonces, por si las dudas, mejor la voy a desconectar tantito. Muchas gracias, Juanco. Mil, mil gracias. Duplicamos. Ya tienen el móvil. Págane. Para ganar un negocio tarde. Donde me la paso en mi cámara. A ver. Ahí va. Pues este, pues, aunque sea así de probadilla. ¿Tú crees? Mau, ¿es el multe tuyo? ¿El de sacando el dinero de la boca? Sí. Oh, no. Animada. Está bien. Sexo. El cuidado. Págane. A ver, pues, pongan su manita o algo así. Sí, a ver. LeBron James. Güey, se ve bueno, ¿eh? ¿Son de puchina? ¿Qué? Sí. Es como... A ver. ¿Cómo? ¡Grrrr! Bueno. Yo quiero como... Nice. Oye, se ve bueno. Ya lo están probando. Hazle con tus dedos para que... Alexa, por un honor de explorar aquí. Perfecto. Pero ya está apagada la Alexa, ya ni... Sigan donando, sigan. Muchas gracias, Exxed. No, Alexa, cállate. Oigan. Sí, saben muy buenos. Yo creo que con leche. Debes saber mejor, sí. Con leche. Sí saben muy buenos. No, sí están muy buenos. Con leche de hombre. Va, me propongo voluntario. Saben a... Están muy ricos. No, sí vale la pena. No, no quiero comer a mi joley, pero pedazo de tetas. Yo digo ya que... Azuri Pebbles. ¿Qué dijo? Que tienes unas tetas muy grandes, late. Oh. No tengo tetas grandes. Me voy a la verga. Para, para, para. Lo que se esconde detrás. Para no quitarme. No, man. No soy un objeto. La tela de eso es que con el uniforme de la escuela se veía bien sabroso de seguro. Tú también... No tenía uniforme en mi colega. Tú también te veías bien sabroso. Confirmo. Solo aquí se usan. Confirmo. Allí también, pero en colegios privados. Un chino de ahí. Eh, saludos, Moctezumita. Muchas gracias. Escuchen. Parad. No, no es por asustar, pero esquizo se está moviendo sonrojado. Es que está curioso como justo queda entre vosotros. Sí. Es como el espacio para que se vea esquizo. Hola, colega. Hola. Yo quiero probar estos dos. Güey, esto no sé por qué parecen squeak, güey. O sea, a mí me parecen squeak, pero este me gustaba mucho. Era de mis favoritos. Butterfinger. A ver. Me mamaba, hermano. Ass finger. No mames, güey. Ahí les va. Oye, Santi, por favor, pásenme un pedazo, ¿no? Papi. Santi. Santi. Eh, saludos, Ángel Xtreme 4. Muchas, muchas gracias. Amigos. Este es el Butterfinger, que pues me imagino que sabe a chocolate con mantequilla de cacahuate. Escúrtale. Y pues, pues dice que está... Qué rico, güey. Que está crunchy. Ah, qué rico. Y que está crispy. Ay, prueba algo más. Acapulco, papi. Ay, mi mamá. A mí de pequeño no me ha gustado tanto, pero... ¿A la de tres? Se desenfocó. Oh, sabe mucho a mantequilla. Ajá, es como mantequilla de mantequilla. Pero luego, vas a ver. Adentro está muy rico. Una, dos, tres. Quiero el mordillo. Está bueno. Sabe como a un Snickers, ¿no? Como galleta. Sabe a los Reese's. Chacar cara de empolón, melón, melón, melón. No me sexualicen. Chacar cara de empolón, melón, melón. Ey, gracias, Excel. Te vamos a sexualizar. Prepárate. Te vamos a hacer el peor dibujo rule 34 que has visto en tu vida. Prepárate. Oye, Santi, tomale una foto a ese niño indígena cara con lengua de dinero. No, no se refería a ti, güey. No, no se refería a ti. A ver, Pablo, ¿me puedes sacar una foto? Perdón, bro. ¿Me puedes sacar una foto rápido con Puccini para Instagram? Lo decía así de que los como white chicken se toman fotos con personas indígenas. Ah, ya. Estoy medio sordo. Por tiempo, por siempre, rata diamante. Rata diamante. Ey, amigos. Si Uriel es tan bueno, ¿por qué no está aquí? Oh, no es cierto. No, es que está... Así, así. No, no, no. A ver si Dallas pica. Ah, le vamos a poner un bait a Dallas. ¿Por qué? ¿Por qué si Uriel es tan buen amigo? Según vosotros, tan Uri-God. ¿Por qué no está aquí ahora? ¿Y por qué no estuvo la última vez? Porque se accidentó en un carro. ¿Y la anterior vez tampoco? ¿Y la anterior vez tampoco? Lo que no saben es que la pelea sí ocurrió y lo dejó hospitalizado. Y por eso no está aquí. Tenemos que ir más lejos. ¿Cómo te cae, Wismichu? No. ¿Tú qué loco? ¿Cómo te cae? ¿Me cae? No sé. ¿Sigue haciendo contenido? No sé, la verdad. Es como que no escucho nada. No escucho nada de Wismichu hace como cuatro años. No, yo tampoco. Nada, güey. No sabría decirte, sinceramente. Exactamente. Exactamente. Wismichu. ¿Quién es Wismichu, güey? No. No, no quiero vivir en un mundo en que la gente no sabe quién es Wismichu. ¿Wismichu querrás decir? Wismichu. Saludos, Jaffex Space Cat. Pero no le tomé a todo. No, no, pero... Eso es para todos, eso es para todos. Pero tienes COVID, bro. Oh, shit. Le tomé de este lado menos. Washingoth. Con razón no me sabe nada. Washingoth versus Urikuk. Güey, deberían de comprarse guantes de box y hacer peleas. Espera, solo uno. No saques todo. Uno por uno, hijo. Uno por uno. Amigos. Ya no quiero probar dulces, güey. Ya creo que tenemos diabetes. ¿En serio? Sí. No, o sea, como que ya... Ya te empalagaste. Pero nada más quedan como tres, cuatro dulces, según yo, ¿no? Ya, no, no, man. No, así quedas como... No, sí, sí. Queda poco. Ya son mis últimos videos. Saludos a todos. Que dicen que eres un indígena. ¿Quién? Yo hice Love Josie. ¿Pero tú quién eres, Love Josie? Yo... No voy a decir nada. Oh. No voy a decir nada, güey. Yo sí lo conozco, güey. Llego en la prepa con él, güey. Era mamón. ¿Quién? Love Josie, güey. El cabrón le sacaba el jitomata a su torta y lo aventaba. Era ese tipo de güey. Y la meta, güey. Ese güey, ¿cómo? Sí se creía la gran verga. Pero el carro era de su papá, no era de él. Que se venga acá y lo cuadramos. Y siempre andaba diciendo a las madres de que si ya estaba la primera tarea y la verga. Es que yo no tomo tomate. No me gusta el tomate. ¿No? ¿Por qué? Me da asco. Siempre me lo ponían. Oh. A mí sí me gusta el tomate. La lechuga, la espinaca, sí me gusta. Tomate no. Shut up, Miki. Háblele al rígono aquí. Ahí va. ¿Eso qué es? Uy, esto viene en bolsas individuales. ¿Quieres compartir? No creo acabármelo. Yo tampoco. ¿Qué coño es esto? Sí. Nosotros igual, ¿no? Ya sé que se vean, se quedan pegados. Ah, son los que se desdoblan. Oh, eso sí me gustaba mucho. A ver, yo no sé cuál es. Hubo una temporada donde se vio como muy de moda, ¿no? En el Sam's lo vendían, ¿no? Yo tenía unos primos que eran como medio gringos y cada que hacían cumpleaños aquí en México traían puros dulces gringos para su piñata y era increíble. Increíble. Oh, se va abriendo así. Sí, sí. Pues, te siento que estoy dediando tu dulce, güey. Oh, what the fuck. Güey, tiene años que no probé eso. Pero tiene un plástico, ¿no? Huele bien rique. Son como cachetadas para ricos. Siempre van las cachetadas. Ah, exacto. Son cachetadas para gente rica. Cachetadas para privilegiados. Yo tengo que hacer uno de comida, de dulces mexicanos para que también... Molly. Ah, y si te haces eso en la lengua, se te queda marcado eso azul. Y le jalamos, ¿no? No, dos, tres. Es azul que está ahí. Si te lo pones en la lengua así, se te queda pintado la lengua. Ah, shit, güey. A ver. ¿Qué hacemos? Ya. Intenté no tocarlo demasiado. Porque pues sí lo toqué. Güey, es lo más rico del mundo. Nah, tampoco. Te mames, güey. No, pues hazle como así una rasgada. Ya, tú agárralo de este lado. Güey, es el mejor puto dulce del nuevo. Ya nada más se pago. ¡No! Da igual, da igual. ¡No, washingo! ¿Washingo? ¿Qué quieres decir? No quiero el resto. Es mucho. Apenas lo probé. ¡Qué culo feminista! Le gusta la doblada. Amigos, ustedes se comían la cachetada doblada o extendida. De eso depende su orientación sexual. A vosotros os la metían doblada o extendida. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! El que se meta con Urigot me la mete a mí. Una vez vi un video de YouTube donde decía cómo hacer sexo con el pene flácido. ¿Cómo hacer el sexo con el pene flácido? Se puede. Y de hecho, a veces está más rico. Yo dije, ¿what the fuck? ¿Quién dijo eso? Un video en YouTube. Güey, ¿qué tal está ese sabor? Pero yo me acuerdo con quién lo vi. ¿Y lo hice para qué? Lo vi con amigos. ¿Para ver si funcionaba o qué? No. No. ¿Por qué tú estabas? Porque estábamos viendo miedo de un consolador. ¿Por qué? Ya tiene años esa madre. Está muy bueno. Qué rico. Sí, es como cachetadas VIP premium, así. Ah, delicioso. Ey, Pain Red y Samu Creepy, un saludo. Como cachetadas con más cálido. He ido a un dibujo de ley de mi calle Q, pero no veí. Ey, gracias Samu Creepy, pero pues ni alcanzó el mouse. Pinche mouse está estallado, güey. Pero pues allá al rato lo checamos para el chat, que lo quieran ver y confirmenos si sí. Si sí es, pero no puedo ni picarle al mouse porque está hasta acá. Pero muchas, muchas gracias Samu Creepy. Saludos, Francisco. Saludos. Yo lo que escuché es que si te ponen esa bomba que te impla el pene en los huevos, no sientes nada, güey. O sea... No, yo he escuchado al revés, ya. ¿Qué? Perdón no era con el afán de ofender a Pueblo, perdón. Saludos al Puccini cada persona. ¿Y es la cosa esa? Saludos. Ya saben que es broma. Bueno, la cosa es grande del vacío. Solo te lo mueven un poco y ya... ¿Cómo sabes? ¿Te explota? Está ya la polla. Real. ¿Por? Pero sigue parada, ¿no? Porque lo puedes volver a inflar un millón de voces. ¡Guau! ¡Qué buen dato, güey! Ya para cuando esté rupo, sí me voy a poner esa madre. No, no, no. Como que me duele el... Le copian el formato. Oye, tú tienes gastritis. No comas tanto, ¿eh? Sí, bro. Porque no vas a poder dormir. No sé, tenemos que cuidar, Pablito. No, sí puedo dormir, güey. Oigan, dicen que esto se convirtió en uno de esos streams argentinos donde hay cinco cabellos. Hay que poner trap de fondo y no hacer absolutamente nada. Es que creo que falta más eco y más gente pasando por ahí. Ajá. Que no conocemos. Gente que no conocemos pasando por aquí. Yo creo que decimos entrar a Mickey para meter más... Para meter más ruido. Exacto. Ya van estos porque Latte los está pidiendo desde hace mil años, güey. Es que se ven muy interesantes, ¿verdad? Skittles. Además. Como gomita. Pero en forma gomita. ¿Crees que vengan rellenas? A ver, amigos, ahí está. Para que los compren con su dealer de dulces. Ahí está. Pongan bizarrab de fondo. Ahí está. Prébenlos. Toquenlos, amigos. Toquenlos. Y ahorita se velices. ¡Oh, shit! Solo, solo, güey. Me sentí violado, güey. Bajo. Suelo. ¿Dónde está el duco? ¿Ahorita viene? Ahí viene. Es que es mi compa, ya le hablé. Es que se estrelló su camión. Güey, se ven muy épicas. Ahorita... Se vino en el Rápidos de San Antonio. Huele delicioso. Huele bien rico, güey. Ay, cabrón, no mames. Me espanté horrible, güey. ¿Por qué? De meme me la iba a meter en la nariz y se me fue de más. Y me espanté. Ya de estar toda mocosa esa mierda. Güey, huelen... ¿Ya? ¡Puede ser! ¡Pap! ¡Puede ser! ¡Dos! ¿Qué huelan? ¿Qué huelan? ¿Qué huelan? Puede ser que la briga me espanté, güey. No lo pueden, ¿verdad? Huele delicioso. Ya se lo metió la... Él siempre se lo mete primero. ¿Qué se mete? El doble salió de... No. Pensé que ya se lo había metido. A ver, ¿qué sigue? Espérenme, espérenme. ¿Qué te lo metes, güey? No, ya no quiero. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Güey, están deliciosas. De hecho, sí salen las Kittles. Es verdad, ¿sabes Kittles y como gambler? Se desenfocó bien feo. Tiene miopia tu... A mí no me gustó. ¿No? A mí sí, ¿eh? Yo de estos puedo agarrar así a mi estúpido. Bang. Wow. No, siento que... No sé. 4K. ¿Se ve feo o algo así? Güey, está bien rico. Sí, se ve feo. Es que se desenfocó por un segundo. Ah, ya. Happy Chicken te exageran. ¿Cómo exageran? ¿Cómo exageran? 4K viewers. Ah. Ya no. 3.9. Oh. Mamón. Mamón como siempre. Pues es que... Mamón. Prefiero a los esquilos normales. ¿Neta? Güey, me vuelvo fan de las gomitas, ¿eh? Yo igual. Gran, gran, gran adquisición. Espera, pero ve pasando... Esto es para la otra bolsa. Sí, obvio. Mil veces. ¿Tiene todo en una bolsa? ¿Esta tiene esta en particular? No. ¿Alguien tiene queso? Fuimos allá por... No, no. ¿Por dónde fuimos, güey? Por donde está el Ketoki de la 25? Esto es basura, ¿verdad? ¿Tienes el queso? La 25 y la 25. Puchini, tú tienes el queso. Ah, no, sí. Se me ve aquí todo. Pero sí tengo calor, o sea... Es que estás en medio de dos. Sí, y... De dos titanes. Vean, vean, vean. Se calienta. De dos mastodontes. De dos potencias. Está derritiendo el heladito. Es que cómo no voy a sudar con este tremendo porte. Sí. De un porte muy exuberante. Me estoy derritiendo. El chocolate se está derritiendo. ¿Dónde me fue esa manita, eh? De un porte muy exuberante. Sin ponerse celoso, eh, Fablito. Y de sobra, dice. Y de sobra. Puro chocolate. ¡No! Solo se cayó uno. ¡Lol! A ver. A ver, piden algo. ¡Mete el mantendío! ¡Mete el mantendío! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Esperen! 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 ¡A la de tres! ¡Una! 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 ¡Tres! ¡Para! ¡Aaah! ¡No sabían nada! Güey, ¿saben a dulces de apeso de maquinita, güey? Sabe a mentos. Mentos, pero sin mentos. No. Dulces de apeso. Güey, hasta... Ni tiene sabor, güey. Hasta los platanitos esos de un peso sabían mejor, güey. Sabían a plátanos. ¡Covid! ¡Covid! Esto no sabía a nada. Güey, está muy chava. El saludo de etiqueta tiene que ser así. Es así. Así, porque si lo haces con la mano, pues toda tu mano se infecta de COVID-19 y nos puedes infectar. ¿Mordisco? Sí, para que me supiera. Si los muerdes, ¿sí saben esos de qué dices? Que venían como varias frutitas. ¡Ah, ni siquiera me dan los dientes para morderle! ¿Cómo lo hicieron? ¡Fuiz lo mordido! No, sí, pero no sale tu diente. No, sí, no fue mi diente. Sabe como... No sé si alguna vez probaste las pulseritas esas que venían como con bolitas. No, de hecho esas sabían mejor. ¡Iba con un hilo! Güey, eso es basura, güey. Eso sí, está muy feo. Sabe chafa. Sabe muy chafa. Güey, la neta no me latió. No, no. No, no está tan buena. Qué bueno que se calla. Estás muy chafa. Este chocolate me gustó, pero ya lo había comido. Versión mexicana. Ya lo tiro, nadie se va a chingar esto. Guárdalo porque él quiere. ¿Ya no? Toma chocolate. Toma chocolate. Come chocolate. Güey, ahí está, ahí está más. No, no quiero, no quiero. Igual quiero comer luego nachos con carne. Voy a meterlo ahí a la bolsa. Ah, yo quiero probar un cacho de este. Ya nada más quedan como dos dulces, ¿no? ¿O ya son todos? Ya, ya no quedan ahí. Todos, 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 ya. O sea, de allí fuera son refrescos, güey, pero todo está caliente. Y ya no hay... No, ya se acabó. Ya se le subió el azúcar. Y sí es cierto. Ahí. Tómate tus pastillas del esquizofrán. Mira, llegó la grasa, el barufis y las pastillas de esquizofrenia. De publo gay también ya pasó de nuevo. Ah, tú mismo lo dijiste, güey. Está bien, está bien, está bien. Ya es nuevo año, güey. Ya vamos a mitad de año. Ya ya sacaste. Bien indignado el Pablito. Con ese tiempo te notas, güey. ¿Publo trans? Publo trans. Publo, Publo trans. ¿Pero qué? ¿Nací niña? ¿Naciste niña? Que se haga trans. Y pones la foto de tu mamá, pero le pones un filtro de... Mi tía. O me pongo un filtro a mí, güey. Ajá. Hola, tía. Somos inclusivos. Sigan poniendo a Publo gay. ¿Estás su madre ahí? No creo, pero... Hola, tía. Mi mamá seguramente sí te está viendo. Hola, mami. Oh. Oh, shit. No te comentas. Puta madre, Sophie. ¿Dónde compraron los dulces? Los... ¿En el Oxxo, güey? ¿Cómo se llama? Crazy Candy... Ahí lo tienes en lista. No sé qué. Bueno, se llama Crazy Candy y pues está aquí en Puebla. Nada más nos hubiera gustado que nos hubieran regalado algo. No... No, es patrocino pagado. Digo... No, pues porque gastaron... Si les hicimos un... Gastamos como dos mil pesos, güey. Aparte de todo esto... O sea, Latte se llevó para él. Puchini se llevó dulces para él. Un amigo Kike se llevó para él. Yo me llevé para... Entonces, como que sí les hicimos un gastote y como que... Ay, hubieran... No es gratitud. Güey, aunque sea una mentita. Sí, una mentita de órale. Se trata de una cortesía, pues. Una mentita. O sea, no quería que por... O sea, por hacer videos regalaran. O sea, por haber gastado mucho dinero. Y que ni siquiera lo mencionaron. Ah, no, no. No, para nada. En ningún momento íbamos a llegar de que... Para el video y así. Típico influencer. No, hombre. No, no. O sea, no es por eso. Eso es convencida con cualquier cliente que tenga... O sea, pero no que nos dieran una mentita así. Ajá, un chocolatito chiquitito, un chicle o algo. Exacto. No, es sentido común que si alguien... El refresco. Mucho dinero en el lugar. Me gustaría que volviese a comprar más. Quieren todo, putos white-seekers. Cámara, ¿eh? Se van a poner así. Yo sí soy humilde, amigos. No, 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 no. Yo también soy humilde. Sí, sí, sí. Cámara, los van. Típico influencer. El pueblo está perdiendo la humildad. Hasta se ve más blanco. Free Mickey. Hashtag Free Mickey en el chat. ¿No quieres una 3090? No, ya tengo una. Privilegiado. No, hombre. Hasta en el mercado, bludo. Dan cosas de cortesía, güey. Compras así como... Güey, cuando grabamos... ¿Cómo ibas al mercado, mamá? ¿Cómo ibas al mercado? Nunca he visto que ibas al mercado. Vamos a la verga. Vamos. Al mercado, pero lo pudo. Chavales, me conociste hasta los 16, güey. Los cereales de los de LeBron James. Ah, yo también quiero... Yo soy team látex. Quiero también... El cereal de LeBron está joya. Buenardo. Con lechita, con lechita. ¿Hay leche? Si no, vamos a loco. Hay leche. Gracias, gracias. Que dice, pobre Mickey, déjenlo pasar. Es que hace un cagadero. Es que aparte, viene como con conejitos de Lola Bunny. Nice. De Lola Bunny. Que dicen que a conición blanco son Lola Bunny. A continuar el stream en moteles. La caja así toda estorbando al Pueblo. Güey, nos faltó visitar el de los 15 años, güey. Que se ve muy épico. Porque ese... Ay, Pueblo, te cambiaste, Pueblo. ¿Qué pasó? Ay, que el Pablo se puso raro, amigos. ¿Qué pedo? Tienen cara de perro, eh. Ay, güey. ¿Tú te fuiste, entonces? Yo también estoy pensando eso. Uriol. Güey, ¿por qué me ignoraron? ¿De qué hablas? Les dije que sí hay que visitar el cuarto de temática de 15 años, güey. ¿Por qué se salió en las noticias? ¿Por qué quieren ser el de 15 años? Porque ya van a ser mis 15 años. ¿Ah, quieres celebrarlo? Pero dices que había un motel con temática de 15 años. Sí, un cuarto de 15 años. Qué curseado, güey. Qué mal rollo. Que te entren los chambelantes. Que la violen. ¿Qué? No, 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 bro. No, no, no. Concentualmente concentrado. Que la violen en un argumento, como Dalas, ¿sabes? Violando gente. Con palabras, con palabras, con palabras, con palabras, con palabras, con palabras, con palabras. Pásenle más cereal. No me saquen de contexto. No me saquen de contexto. No me saquen de contexto. Ey, tranquilo, tranquilo. Acá todo es broma. Nos las pasamos chido. Están nerviosos, güey. Están todo full damage control. Están nerviosos así. Amigos, ¿a qué me fue? Ni siquiera he empezado mi carrera, güey. Ni siquiera lo hacemos a modo, güey. Ey, Sofi, ¿me pasas? Temé por su carrera, no temas. ¿Qué? Saludos para Dred, para Juan603. Muchas, muchas gracias. What the fuck? Es que neta, me estoy aplastando aquí los huevardos, güey. Ok, junado. Eso se puede. Mau, imita a Luriel. Dame dinero. Dame dinero. No, todo se trata de Luriel, güey. Dame dinero. Arre, arre, güey. No es cierto. Saludos al güey, compadre. Echenle gel a los Doritos. No, pinches Doritos saben malos, malos, malos. Amigos, ¿ustedes qué dulces han probado que estén raros o que sean así como gringos o como rarones de su infancia? No sé si, ¿ustedes se acuerdan de unos Milky Way que eran como tipo un Dubalín? Y de un lado era blanco y del otro lado era café. Y como que le picabas a los dos al mismo tiempo y se combinaba como sabor leche con sabor chocolate. No, ¿qué pedo? ¿Milky Way? Y era así, era marca Milky Way como el de chocolate largo. De hecho, a mí no me gusta el Milky Way. Güey, ¿ustedes probaron la Coca-Cola de vainilla? No. No, güey. Sí, la probamos con Mr. Gaso, güey. Sabía muy rica. Ah, sí, ni me acuerdo qué sabe. No, no me gustó. Ni me acuerdo si me gustó o no me gustó. Güey, pásate este Southpatch. ¿Neta? Pues su puta, güey. Sí estaba bueno. Ay, no está rico. Güey, ya comimos todo. A mí me pueden pasar las galletas de Scooby-Doo. Güey, no vamos a abrir el refresco. ¿Se acabaron, güey? No, yo creo que el refresco va a quedar fuera de stream porque está muy caliente. Y se las come el cabrón. Güey, me da que dejar Scooby, Scooby, galleta. Oye, ¿me pueden pasar el de los como cachetadas? No. No. Me caí, me caí. Ay, porque hay algo mojado, güey. No, no, mames. ¿Qué? ¿Qué es el? Es queso. Queso, babas. Ey, saludos a Augusto Marshall. Muchas gracias, Augusto. Bienvenido. Te va a matar el Herbie mañana. Ya sé, güey. Pinche Herbie. ¿Me pasas las? ¿Rap? ¿O cómo se dice? Y ya se acabaron, Sofón. Me tocó este sabor. Este es bueno. ¿Quién? Y dice, enfríenlo poniendo finales del Atlético. 100 bits y lo tira. 100 bits y lo tira Pablito. Mejor que nos tire, pero un temazo Pablito se viene. A ver. Lo único que le falta a este stream es freestylear en vivo. 1.000 bits y ponemos el vídeo de mejores goles de Ronaldinho. Güey. No, maestro, este es el sabor, güey. 1.000 bits y empezamos a hacer batallas de rap así, tipo stream argentino. Pabro, gol. A ver, ¿cuál sería tu placa si fueras rapero, Pablito? Yo. El Puccini. Homo. El Cochiloco. Homo. Homo. Tú. El Mazorcas. Tú, Latin. Eh... Oro. Tito MC. Tito MC. Tito MC. ¿Tú sabí? La Puffet. ¿Cómo? La Puffet. Es casi me decía la chavita. Es la típica. ¿Te acuerdas de que en una época íbamos muy de ponernos a rapear así de meme? O de, oh, mis huevos en, eh, los padres de... Mucho me come los huevos. Y los padres de los niños. Come. Come los huevos. Mucho me come los huevos. Salud. Ya esa canción. Come. Come los huevos. ¿Ahora qué pedo? Voy a tomar a tu novia en la vegana. La voy a convertir en una lateana. ¡Ahora qué pedo! ¡Ahora qué pedo! ¡Ahora qué pedo! ¡Ahora qué pedo! Sí lo sabe, sí lo sabe. ¿Está bien? Me convertí en la seana. ¡Ahora qué pedo! ¡Ahora qué pedo! ¡Ahora qué pedo! Breaking Bad. Walter White. Jesse Pinkman. Mike Tyson. Me da salida. Como que me reí. Y se lo miró chiquito. ¡Uranio! ¡Uranio! Como una rata y unos átomos. ¡Uranio! Esta es una galletita. ¡Ey! Saludos al nuevo sub. Augusto. Ah, no, no, no. Mentira. No, no, no. No fue Augusto. No fue Augusto. ¿Ojo? Sí se la regó. Se pone a llorar. Ey, no se me ha actualizado, pero un saludote, hermano. Ahorita que se me ha actualizado, te saludo bien. Se me quedó ahí como medio trabado. Güey, me estuve comiendo un brazo con Corea. ¿Cómo lo subo? ¡Uranio! No, no, bueno. ¡Uranio! Mucho spam. A ver, amigos. Les voy a hacer preguntas incómodas para hacer relleno. Y que lleguemos a las dos horas de stream. ¡Let's go! ¿Cuánto llevas? Una a treinta y cinco. ¡Oh, mamá! Está bien, está bien. Ok, vamos a hacer preguntas muy incómodas. Pablo, descríbeme tu primer beso. Negro. Picoso. Tenía barba. Mi primer beso. No, pues fue conmigo. ¡Tenía barba! Mi primer beso. Negro. Beso blanco. Rojo. No, mi primer beso fue... ¿A qué edad? Dieciséis. ¿Con quién? Con una chica que conocí en unos quince. ¿Qué edad tenía la chica. Me dijo que tenía... Quince, pero apenas estaba cumpliendo catorce. ¿Cómo yo? Pero yo tenía dieciséis. ¿Dijo qué? Me emitió eso. Pero me dijo que tenía quince, pero apenas iba a cumplir trece. ¡Oh! Catorce iba a cumplir. ¡Oh! ¡Bruh! Así me conoció a los tres. ¡Shut up! Que no, que no, que luego les la creen. El otro día en un clip de gente diciendo... ¿De verdad? ¿Sofie tiene catorce años? No, es real. Porque si se la ve muy pequeñita. Si se la ve muy pequeñita al lado delante y de pueblo. What the fuck. ¿A qué edad fue tu primer beso? ¿A los veintitrés? Es que, no sé, o sea... Me acuerdo que de pequeño en España, como con diez años, jugábamos como a la botella. En el patio de colegio. ¿No es muy temprano diez años para jugar ya a los besos? Muy temprano. Sí. Yo creo que sí. Súper chiquito. Estaba raro. Pero sí, no sé. Era en quinto de primaria. ¿Y a quién besaste a tus diez años? Una chica. ¿Y te gustaba? Que se llamaba Andrea. Y a mí me gustaba de hecho esa chica. Sí me gustaba. Para que la busques en su Instagram, a ver si no la sigue. Sí, súper tóxica. Para que la busques, a ver. Me la borras, ¿eh? Si no, anda dando likes. Yo creo que fue a los dieciséis. Con una, pues, chamaquilla que quería conmigo. Infidelidad prematura. ¿A los dieciséis? ¿O a qué edad dijiste? Sí, como a los dieciséis. Como que muy grandes, ¿no? Ah, no, no es cierto. No, primero fue a los doce, ya me acordé. Pero ya bien, fue a los dieciséis. Ah, pero ya bien, no a los dieciséis. Sí, siento que muchas veces ocurre eso. ¿Tú, Puchini? Yo lo di como a los doce años. ¿Con quién? ¿Con quién, güey? ¿Fue Abril? ¿Abril, güey? F. Andrea. No sé quién es Abril. Pero Twig es lesbiana, actualmente. Sí, güey. La volviste lesbiana siempre. La volvió lesbiana. No, no, no. Yo también una vez volví ahí en lesbiana. Yo soy lesbiana. No, es muy raro, güey. Sí, güey, como... No. ¿A qué edad perdieron la virginidad, güey? Ah, faltó Sophie. Ah, sí. No es cierto, güey. Es que a mí de chiquita, mi mamá tenía una escuela. Y me llevaba ahí, pero sus alumnos siempre decían, ¡Ah, Sophie, chiquita! No, no quiero seguir escuchando. Y me besaban los niños grandes. Y yo de tres añitos. No, pero ¿qué tan grandes? O sea, como de cinco años. Ah. O sea, era un kinder, era un kinder. Ok. Pero aún así, iban a acusarse con mi mamá de, ¡Maestra Anita, quiere empezar a Sophie! ¡Que no sé qué! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Casiel 28! Podrías mandar un saludo a un amigo, se apoda Polar Saludos Chat. Polar. Polar. Polar, un saludo, Polar. Polar, Polar. Un saludo silenciosos. ¡Saludos! ¡Eh! Muchas gracias, carnal. Gracias por esos mil vitazos. Bienvenido al stream. Ojalá te guste. Y pues un saludo a tu amigo Polar. Muchas, muchas gracias. Yo creo que Free Mickey. Es que ya hay muchas cosas en el piso como dulces. Y si se las puede comer, entonces es un poco peligroso. Entonces esos besos que me dieron de chiquita como que no los cuento porque ni lo puedo. ¿Y entonces ya el bueno? Fue a los 14 con mi primer novio. Pero fue como que todos decían besos, besos y yo soy de no, que no sé qué, de que ya son novios, ya besos. Y yo no lo quería besar todavía porque pues yo estaba chiquita. Y de hecho ni siquiera me dejaban tener novio, entonces era como de no, no, no. Porque mi hermano iba en el salón de arriba. Entonces era como de no. O sea, aparte tu hermano es alto, ¿no? Yo creo que se veía así rudo, ¿no? Así gordito. Pero está como fuerte. Está fuerte. Se ve atlético. Ajá. Más que nada. ¿Y cómo fue la primera vez que le llegaste a alguien o alguien te llegó a ti? Oh, shit. No, man. Ah, la tuya está muy buena, ¿eh? La tuya está muy buena. O sea, ¿en qué contexto? O sea, que le pediste a alguien que fuera tu novia o tu pareja o... Uh, pero la mía, o sea, que salió bien o da igual. Que salió bien o mal, no importa. Ok. La primera fue... Así, la primera, la primera. Güey, no voy a abrir el refresco. En kinder. De la que yo tenga recuerdo. ¿Qué? ¿En serio? Dijo que me llegó una gordita... Y me dijo, eres mi crush. Y yo no sabía que era crush. Y yo pensé que era algo malo. En esa edad ya existía. Y yo le dije a... ¡Fuck you! ¡Fuck you! Le dije sus cosas ahí. Porque yo pensé que crush era como algo malo. Como que me iba a aplastar o algo así. Entonces como... ¡Para, para, para! Entonces yo le dije que no. Le dije no. ¿Qué tal, Sabia? Y le dije cosas que no quiero decir ahorita. A ver. El mío yo creo que fue en tercero de primaria. Y recién había entrado a la escuela. Y una chavilla que era como medio popular en el salón. Sí, como a través de su amiga me dijo... Sabía muy bien. Ey, ¿quieres andar con esta morra? Y pues ya, yo le dije que sí. Y lo único que hicimos fue jugar en el recreo y ya regresar. ¡Qué goya! Anduve como tres días con Edith. ¡No! Sí, no sabía que era eso. Como tres días. Saludos a Edith. Pero pues no hicimos nada, nomás jugamos en el recreo y así. ¿Ni se daban la manita? No. Sí, no, no. ¿Y a dónde está ella? La porcina. ¿Y a dónde está ella? ¿Qué? ¿Y a dónde está ella ahora? ¿Dónde está? Güey, de hecho me habló, güey. Le perdí el rastro, no sé. Me saludó, güey. Y creo que ya se va a casar. Te lo juro, güey. Ya me arrelajo, güey. Todos están casando atrás. F-Mau. Mira, güey. No te faltan muchos años, güey. No es como que tengas 19, güey. No, sí, güey. Tengo 18 a toda la noche. La te me invitas a la boda, porfa, ¿no? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿Cuál? ¿Con quién? Con Pablo. ¿Qué pedo? ¿Qué boda? Ajá. La te y yo. ¿Pas tú, güey? Yo. La mexicana. Pues, ¿cuál quieres que cuente, güey? Pues, ¿la primera? O la más cagada. Que es la de la... La de... La de los fuertes. Por eso preguntaste eso. Güey, pero esa no es mía, güey. Es del Alex. Ah, sí, es cierto. Te haces cuenta la primera, güey. Ah, cuento esa, güey. Güey, es que nosotros tenemos un compa que se llama Alex y le gustaba un chingo una morrita. Ah, pero cuéntala tuya mejor, güey. ¿La mía? Sí, sí, sí. Pues, güey, pues, huálale, güey. No, pero ya teníamos 16 años. Sí, ya está. Y es todo de la verga, güey. Y le ponen todo, todo de diado el huevito. Mi hermano también lo seleccionó. Bueno, él lo hizo. Y ya. De hecho, le ayudamos como que con la idea y así. ¿Pero no te hace todo feo? No, porque si lo haces bien, lo metes al congelador y ya se une. Se huele así ya. Ay, güey. ¿No hiciste eso? ¿Qué es lo que hiciste? ¿No hiciste eso? No, pues, así dabas, lo desenvolví. Todo le fue loca. Lo metí en mi mochila. En la mochila de la secundaria. Se le regó la fruta y el agua así adentro de la mochila. La libreta aplastando todo. Todo chafísima. Pero te dijo que sí. Sí, pero estuvo bien chafa. Y ya después volvimos a regresar y ya le llegó chido. Ya tenía más experiencia. ¿Latin? Yo... Quizás no sea la primera, pero es la primera de la que me acuerdo. Porque me traumó. Bueno, no me traumó, pero fue como muy incómodo. Porque, de hecho, me acuerdo... Bueno, se llamaba Erika, la chica. Ahora van a decir Erika. Y era mexicana, fun fact. Era mexicana. En Estados Unidos. O sea, era chicana. Asumo, sí. Eso es como que mexicana que vive en Estados Unidos. ¿Que nació en Estados Unidos? Sí. Pocha. Pocha, ajá. Y... Me acuerdo que como que ya éramos amigos por varios meses o lo que sea, no sé cuánto. Y le escribí por Facebook una vez. Y le dije... Como que dije, fuck it, ¿sabes? Me la juego. ¿Quién es Erika? ¿Quién es Erika? ¡Es la cara de decir! La chica. ¡Ah! ¡Perdad! ¡No es! ¡Bru! ¡Ando! 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 Pero, o sea, yo tenía como... No sé, era en séptimo. Ah, primero y secundario. Como trece años tenía. Tenía como trece, catorce. Sí, por ahí. Sí, segundo. Y le escribí por Facebook y le dije... ¿Quieres salir conmigo? Emoji así. ¡No! O Emoji así. Y puso así. Y no... ¿No tienes el mensaje todavía, güey? No. Porque si buscas la conversación ahí sale, güey. En Facebook sí va a salir, güey. Es que no tengo Facebook igual. Otro día lo busco y si lo encuentro, lo enseño. ¿Y qué respondió? Pero no respondió. O sea, como que me dejó medio en visto. Y luego le escribí algo más después. Como, oh, se me apagó el móvil, no sé qué. Y dijo, ah, jajaja. No sé qué. Como que evitó el tema por completo. Y yo como, no. Fue muy heavy. ¿No le volviste a hablar? Sí, la dañaron a clase. Entonces la tenía que ver. ¿No le volviste a tocar el tema? Como que lo ignoramos. Bueno, pero pues no estuvo tan mal, güey. Yeah. O sea, pero todavía estaban como algo niños entonces. Sí, exacto. Como que era parte de... Siento que éramos muy pequeñitos. Güey, ¿y tú, Sophie, cómo te llegaron la primera vez? O llegaste. Bueno, es que siempre fue como con cartitas. Siempre me mandaban cartitas, cartitas. Una vez una mamá del niño me invitó a comer a su casa. Estábamos bien chiquitos. ¿Cómo cuántas edades? Teníamos como siete. Wow. Siete añitos. Y me invitó a comer. Hace siete años, literal. ¿Eh? Hace siete años, literal. Sí, exacto. Ya se fue acá. La mamá de la mamá. Hace catorce. Y entonces, este, era como de ok. Y el niño todo emocionado siempre le decía, mamá, mamá, mañana viene Sophie a comer. Y que era así que... Y me contaba la mamá todas esas historias. Mamá, mamá, ya viene, ya viene mañana Sophie a comer. Y al día siguiente, que ya era ese día, dice, ya es mañana. Qué bonito. Y qué pasó cuando comieron y así. Pues nada, jugamos, éramos chiquitos, entonces jugamos todo el tiempo. ¿Pero te pidió ser su novia? No, o sea, su mamá me decía, no, que si quieren puede salir, que no sé qué, o sea, como que todo así, pero sí era como de que no, como que hablaba con mi mamá, pero mi mamá era la directora de la escuela. Y ahorita es gay, no, imagínate. No, está muy cansado. ¿Quieres salir conmigo si no? ¿Quieres salir conmigo si no? Es que es lo más cringe. Pero es que yo he tenido muchas así de haberla cagado heavy y haber aprendido como, no hagas eso jamás en tu vida. Nunca más. Yo creo que todo. Y yo una vez sí pedí a un niño, que fuera mi novio. ¿A qué edad? Diecisiete. ¡No! ¡Guau! O sea, va a ser el año que sigue. En tres años. Es del futuro de esa historia. A la verga. Sí. Pero fue chistoso, porque fue como que él también me iba a pedir ese día, entonces fue como que me quería hacer un truco, pero yo desde antes ya había hablado con mis amigas como, es que sí me gusta mucho y no sé qué, pero no sé cuándo me va a pedir y si me gustaría ser su novio, bla, bla. Y me decían, pues pídele. Y yo, sí, ¿verdad? ¿Y qué vas? Y no, pero fue un día. Estábamos platicando, que no sé qué, y me estaba haciendo un juego de cartas y me pone, escríbeme algo aquí en la carta. ¿Cuál es el momento más vergonzoso que hayan tenido? ¡Ey, ahí vamos, muchas gracias por los 100 bits! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! Tengo muchas cosas vergonzosas. Y entonces yo cuando me dijo que le escribiera algo en la cartita, porque sabía que me iba a esconder la carta o algo así, dije, ah, me lo voy a poner y le puse, me encantas, jeje, quieres ser mi novio. Y ya, y en eso, pues ya me hizo el truco de magia y ya que estoy abriendo la carta, veo que no es mi carta. Y entonces antes era otro, como otro, otro número de la carta. Pero antes de abrirla, dije, entonces, ¿dónde está mi carta? Y dije, la idea de tener él. Y le dije, a ver, tú abre mi carta. Y me dice, mamá, se me queda como de, ¿cómo que mi carta? Y ya, digo, ábrela. Y ya la saca. Y me dice, no, 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 primero abre tú la tuya. Y yo así, y ya, como que la abrimos al mismo tiempo. Es muy romántico. Muy tierno. Y al mismo tiempo. Fue como un timing en la vida real. No me gustó. Fue muy clean. Alate le salió mejor. Sí, alate sí le salió mejor. Sí. A mí me salió mejor. Let's go. A mí me salió mejor. Contigo me voy a casar, no te preocupes. Cinco años. Y ya así las dos cartas decían, ¿quieres ser mi novia? Y la mía decía, me encanta, ¿quieres ser mi novia? Y así fue. Les han pedido que si quieren ser sus novios. Sí, de hecho, yo solo le he pedido a mi novia. Que sea mi novia. Yo solo igual le he pedido una vez en el pasado. Y la otra sí me pidieron a mí. Te pidieron a ti. Wow. Una vez. Rompecorazones. Yo creo que pasa porque tenemos como personalidades shy, güey. Y como que diciendo, mami, este güey nunca va a decir ni veras. True. Sí, güey, sí. No, porque yo sí lo voy a hacer. ¿Por qué? O sea, yo... Pedirle a... Tú sí le pides. Sí, yo igual. Yo a mí también. A mí no me pediste. Güey... 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 Lo que pasa es que siento que hay veces que como que no hace falta decir X cosas. Dilo ahorita. Pero es bonito. Dilo ahorita, a ver. Sofía. No, pero ponte bien, güey. Dale una gomita o algo, güey. Dale un Sour Patch que es de bombón. Va. ¿Quieres el repud? Sofía. 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 Ay, la sofía en la cámara, sí. Oye. Bien, Iba. Oye, te he traído esto. ¿Es un feto? Es un feto. Con polvo de dorito. Eh... Te iba a preguntar si... ¡No, omites! Te iba a preguntar si... Si querías ser mi novia. Oh. No. Es que ya tengo nollo. Es el morro de la carna, güey. No, mam. Perdón. Ya te ganaron. Dile, vete con... ¿Quién? ¿Quién? Vete con esa Erika. Que me lo follo, que me lo follo. Se llama Luis. Te lo vas a coger. Luis Eduardo, alias el... El Restrepo. El Restrepo. Soy yo. No, tú no. Oh. Tú eres late. Tú tienes el pelo negro. El otro güey lo tiene de la grasa. El otro güey lo tiene rojo. El de la grasa se lleva a la niña. Digo, a la mujer. No, no tiene catorce. Chicos, no tiene catorce. El momento más vergonzoso preguntaba un chavillo. No. Ay, güey, hay millones, güey. ¿Tú sientes que has visto uno mío? Yo no tengo uno como identificado. Así como que diga, este momento... Ah, pues yo con la señora del aseo. O sea, no es el más caro. Ah, cuando estaban besando y así, ¿no? No, que sí. ¿Cuándo qué? No, que sí. Ah, ya. ¿En esa no te la has dicho? ¿De qué hablas? De cuando te estabas dando a la señora del aseo. No. No digas eso, güey. Luego se la van a caer. ¿Qué? No, que dijo que yo me di a la señora del aseo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No. ¿Que te diste a la señora del aseo? Dijo que me di a la señora del aseo. Pero sí fue real. ¿No? 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 ¿A Rosita? ¿A Rosita? Oh, my God. ¿What the fuck? Qué pícaro, eh. ¿Cómo es esto? No, no me di a la señora del aseo. No dejas a nadie libre, eh. ¡Lo madre! ¡Lo madre! Donde pone el ojo, pone la bala. No, no es cierto, no es cierto. Es broma. El saco de Puglo se fue de Twitch y me cobraron result. Late, late, cinto, late. A mí también, eh. Pues gátate en la cama, mi hijo. Acá está. Acá está. Suscríbanse. No, no es cierto. No, nunca me di a la señora del aseo. Es broma, es broma. Bueno, pero ¿tú es cuál es la historia? Pues que vio la señora del aseo, vio las tetas. Bueno, al principio. El primero es el tetito. Es que las tres señales del aseo con las que hemos trabajado. Todas han visto el dildo y me la han puesto todas en mi cuarto. Y luego las tetas que tenía late, las pusieron también en mi cuarto. Y allá asumen que es suyo. Entonces, el dildo y las tetas las ponen en mi cuarto. ¿Has pensado que, o sea, realmente sí la gente piensa que eres gay? Pues no sé por qué. Maybe porque soy medio shy a veces o no sé. Yo sentiría que es más gay él que tú. ¿Yo? Por Ginny se ve más gay. Yo sí. Yo sí. Ah, pero es a lo que voy, o sea. Es que, por ejemplo. ¿Tú crees que yo soy más gay? Es que yo creo que fue como que el mami llegó muy lejos, güey. Solo eso. Porque Pablo sí se ve como muy... Es gay por la voz. Es gay por la voz. Ajá, maybe la voz. Tal vez la voz. Mi madre creía que era gay. Y mi tía. Yo también. Mi tía cuando vine creía que venía porque estaba enamorado de Pulo. ¿Y sí? ¿Real? Pues sí. Pues sí, tenía razón. Pues lo previó muy bien. Ah, yo no soy gay, o sea, pero sé que me han dicho que me veo un poco afeminado, pues. O sea, como... No, la neta no, sí. Pero hace rato estábamos diciendo que yo soy el que se viste más gay luego, güey. Por ejemplo, ahorita... No, me veo... No, güey, se los tengo que ver, güey. Güey, ¿por qué eso? Me lo quedé viendo, güey. Traigo pañal. Yo creo que Puchín es el que más gay se viste. Pero no es que sea gay, sino que es como que tiene su estilo, ¿sabes? Ah, dale. Estilo gay. Como que se ve que se esfuerza en lo que se va a poner, y eso es lo que hace que parezca alguien. Sí, no, no. Como que el que la piensa es tanto. Ayúdame, date, ayúdame. A ver, date la vuelta, date la vueltecita. A ver, a ver. ¡Shit! ¡Ay, no se ve! ¡Pinche de maguita! ¿Acá? ¿Acá? Ahí se va para allá. Ya, ya, jodela. Ey. ¡Diam! Pero te vas hacia dónde está el... No le pueden ver el culo al Puchín y paguen. ¡Diam! ¡Páguen! ¡Páguen! ¡Diam! No, pero... ¡Diam, daddy! A ver, un estudio vergonzoso a tú. Es que no... No me viene una lamento. Siento que no tenía un momento que diga, güey, este momento me defequé. ¿De qué? ¿Cómo? O sea, que no tengo así un momento muy vergonzoso que me acuerde. Yo tengo uno. Me ando meando, güey. Yo me acuerdo de que una vez... Me ando meando, güey. Estaba viendo... Digamos que me iba muy mal el internet. Entonces... Estabas viendo porno. Quería ver porno. ¿Por qué? Pero... Yo creo que tenía como 15 años. O sea... 15 o 16 años, por ahí. O sea, es real. Quería ver porno. Es real, es real la historia. Va como porque te cacharon. Más o menos. Quería ver porno, pero no había... O sea, no me podía cargar un vídeo porque me iba muy lento el internet. En el ordenador. Entonces lo que hice fue buscar como caricaturas, como un manga, pero porno. ¿Sabes? Ok. Entonces como que lo estaba viendo y de repente llega Madre y cierra el ordenador. ¿Qué? No, es que cerrarlo es lo peor. Exactamente. O sea, es como cerrar la ventana y ya con eso. Exactamente, la cagué. O sea, cerré el ordenador y mi madre nunca usaba mi ordenador. Entonces lo dejé como en la cocina ahí tirado. ¡Ay, no! Y luego me fui a casa de un amigo, no sé qué. Volví por la noche y mi madre estaba con el ordenador abierto como usándolo para mirar su email o algo así. Y como que la vi y me dijo, hola. Como que fue mi amigo. Y yo, hola. Y en mi cabeza decía como, estoy 100% seguro de que en cuanto la vio, lo voy. Sí, o sea, es que no. Y aparte, lo más cruzado es que era hentai, ¿sabes? O sea, era como un porno de esto. Por eso cree que eres gay. O sea, no todo es porno, es porno raro. Es porno raro de compones de muñequitos chinos, ¿sabes? Y lo peor es que luego me veía mucho viendo anime. ¡No! Entonces como que dijo, ah, por eso he de tanto esta mierda. Ok. Porque intentas el sexo. ¿Y luego te provió ver anime? No. O sea, como que supo manejarlo. Sí. O sea, pero ¿qué edad dices que tenías? Como 16 años. Es que estabas, sí, en la edad de la pajada. De la pajada, sí. Sí. Yo siento que entendió y todo eso. Porque aparte, tu mami solita, con un hijo nada más, varón. Entonces. Sí. Sí. Sí, debe ser como. No. Pero. Ah, eres hijo único. Ok. Sí, por eso digo que. Sí. Damn, bro. Yo creo que si yo fuera papá igual me haría así estúpido y no diría nada. Sí. Yo también. Neta. Todas las noches. Pero nunca, o sea, nunca te dio como la plática así de que hijo. Una vez, este. Creo que ya sabía que tenía novia y me dio condones. Y ya. Y ya. Eso fue lo único, me dijo, como usa protección. Sí, que sí debe ser muy raro. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, a mí la plática no me la dio mi papá, me la dio mi mamá. Pero fue algo así muy corto. Pero, no, yo no tuve plática, o sea, fue solo mi mamá. Me dio condones. Turbio. ¿Qué? Yo, Anonymous. What the fuck? Ey, muchas gracias por los beats. Me ha dotado. Saludote. Ah, fue un Anónimo. Sí. O Diablo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué se puede eso? ¿Sí? Sí. Parece ser que sí. Quesadilla de Omar. ¿Qué? Yo, what? Porque yo aprendí. Yo aprendí por mi cuenta. ¿Quieres salir conmigo si no? Yo aprendí por mi cuenta. No, así le hubiera dicho cuando me preguntó si quería ser sonora. Yeah, yo creo que tener esa conversación me habría servido mucho de pequeño para no hacer esa mierda de sí o no. Salud, Johnny. ¿Qué dice el Johnny? ¿Qué dice el Johnny? ¿Algún desmadre cabrón en el que hayan estado? Que se pueda decir en stream, por cierto, ley, me puedes mandar un saludo por pa' cara de empollón, cara de empollón. ¿Qué es cara de empollón, güey? ¿Qué mierda es cara de empollón? ¿Qué mierda es cara de empollón con las gafas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Así se llama? Cara de empollón. ¿Qué es empollón, güey? Empollón es como nerd. Ok. Pollo. Güey, verga, güey. Poyón. ¿Algún desmadre cabrón? Pero ya no contaron los vergonzosos. Hay varios. Hay varios. Yo tengo una historia muy loca. Ah, es cierto. ¿Tú no tienes vergonzoso? Yo tengo una muy, muy loca. Yo sí tengo una vergonzosa. Pero ya la he contado muchas veces igual. Yo siento que yo sí te he visto avergonzado algunas veces, pero no me acuerdo qué. Güey, es que yo creo que sí nos han pasado cosas vergonzosas a todos, güey. Yo soy la chica. La chica. Tú, Sofía. A ver, dame una bofetada. Ajá. No, pero fuerte. ¿Se puede esto en Twitch? Sí. A ver, bofetada. No, yo te la doy, carnal. A ver, dámelo. Te llegan a la pochina y que... Que ya sé que... Van. ¿Cuándo lo dejaron afuera de la casa house? Es que no fue vergonzoso, fue hartante. ¿Cómo que te dejamos? Es que te fuiste tú y se furie él. Yo nada más fui al Oxxo rápido y regresé, dejé abierta la puerta y ya estaba cerrada y no había nadie, güey. Fue un cuadro. Y ahí me ves... Oh, yo situación en coma también tengo una. Pero fue muy... O sea, está muy curseada igual. Me acuerdo que... La voy a contar. Básicamente, una noche... ¡Ey, Dice! ¡Ey, Dice! ¿Cuándo cachaste a Pulo cogiendo? Yo me acuerdo de que una vez... Esa no fue vergonzosa. Me gustó que mamá me viera. ¡No! Se le puso más dura. Se vino en ese momento. ¡Dum, bro! Güey, a mi mamá... Mi mamá me cachó cogiendo, güey. ¡Ah, esa cuenta! ¿Qué? No, eso fue apenas, güey. Eso fue... ¿Cuánto? Güey, fue con mi ex, güey. ¿Pero hace cuánto tiempo? Mira, acércate un poco más, échate para adelante para que... Y hace cuenta que... Pues con mi ex, sí, pues era bien caliente, así. Y estábamos en la cocina y pues me puse de Cusco ahí. Y pues puse el microondas como de un minuto. Le dije, no, pues ya de una vez no va a escuchar a mi mamá. ¡Es un minuto! Y aparte, cubriéndolo con el microondas... Y esto se le puso un minuto. Las palomitas. No, pero... Es que ya sabíamos... ¿Pero qué pensabas hacer en un minuto? No, realmente... No, realmente... No me ayudó... Es decir... Es decir que este hombre tiene muy poca fe. Tiene muy poca fe para ponerlo un solo minuto. Y estar seguro de que va a dar tiempo, tío. O sea, no lo saquen de contexto. Saludos, Kinder... Kinder Lemming, muchas gracias. O sea, porque entre yo... Entre... A mí se me hizo lógico como decir, güey, prendo la estufa. Pongo a calentar algo. Y va a decir, mamá, están haciendo eso. Y como que medio risita. Así que dije, ríete así. Y pues le empecé a dar. O sea, ya está, güey. Y se apagó todo, ¿no? Y así. Y en eso, pues como que voltea así. Pero yo le estoy dando así. Y mi mamá va entrando así. Que se empieza a cagar de risa. Y yo también. Pero mi ex casi se desmaya ahí. O sea, se puso blanca. Y empezó a ser así feo. Y la calmamos mi mamá y yo. Estuvo muy feo, la verdad. O sea, que a tu madre le dio igual. O sea, como que se rió. Pues como que le dijo, no, hija, tranquila. Pero ya me dijo, güey. ¿Te vieron el pito? Como que me dijo, güey, no me lo vas a hacer eso. Porque, pues, la casa se respeta. Y yo dije... Venga. Se se imputó. O sea, pero tu mamá... Entra, te ve. ¿Y tú cómo estabas? En cuatro. ¿Qué? O sea, la chica en cuatro. O sea, ¿qué vio tu mamá? Sí, güey. Estábamos parados los dos. Pues yo estoy así. Y, güey, la nieta estaba de huevos, güey. Fue de las mejores. Pero, güey, volteaba así. Los mejores 40 segundos. Ya para cuando sonó, ya habían despertado la niña. La chica que acá se desmaya. Tú has estado en mi casa, güey. Y ves que mis escaleras son de madera, güey. Y se escucha. O sea, yo dije, ay, pues, yo tengo buen oído. Pues soy músico. Entonces dije, güey. Soy músico. Soy músico. Tengo buen oído. Oh, my. Güey. Todo pasa. Cuando estás ahí, tus sentidos no están. No. Pues, güey, cuando veo, o sea, bien sigilosa. Mamá, yo creo que ya sospechaba. Estoy seguro que me quería cachar. Yo estoy seguro. Y así iba entrando. Y así como que se cagó de risa. Y yo también. Pero mi ex se como que dijo. No, mames, tu mamá. Y dije, no, tranquila, tranquila. Y que se prende, madre. Y que se prende. Porque me va. No, pobre. Qué mal músico. Qué mal músico. No, si te lo mamás, güey. Y, güey, o sea. Es que lo cagado es que mi mamá me vio entrado así. O sea, sudando, güey. O sea, sacando la lengua así. Mándame a chingar. En unos 40 segundos. Ey, bro, chinga a tu madre, bro. Pero, ¿cómo te llamas? Deja buscar. En infección de oídas se diadice. Se le tapó justo en el momento. No, güey. Sí estuvo un cabrón, güey. A lo mejor se sintió como orgullosa, ¿no? Decir a Puchini acá. Titán. En un minuto. Dándole. Dándole. Mi mamá me felicitó cuando yo perdí la virginidad. Adrián 25, chinga a tu madre. Yo también felicité a Pablito cuando me dio la virginidad. Güey, y si llevabas 40 segundos, ¿por qué ya estabas sudando, güey? Güey, ay, porque... La adrenalina de... No, o sea, sí duramos... Todo mojado el Puchini. Sí, sí duramos un rato ahí, pero yo creo que como no hicimos ruido en mucho tiempo. ¿Y si sonó el micro? No, sí, o sea, se apagó todo. Güey, ahora sí sudaste, güey. Es que... Ahora sí, güey, no se apagó todo. Sí, dije, ten, bro. O sea... Oh, man. Güey, pero es que yo sé cómo estaba y yo sé qué caras estaba haciendo y que mi mamá me haya visto así sí me da vergüenza, güey. Sí, güey. ¿Y sacaste el pito así? Güey, pues, ¿qué vas a decir? O sea, ¿te quedaste así? ¿O la sacaste, güey? No, güey, como perro. Pero... No, pero hiciste como... Y te lo tapaste en tu risa o te quedaste como con el pito ahí para... Es que yo me reí, güey. Y mi mamá se cagó de risa también. Como que fue así como de... Y me está nervioso. Y vemos a... Usted también. ¡No, no, 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 no! Veo a mi ex y estaba así... No mames, tú mamá. Y ya, pues, me guardé todo y así. Pues, me estimó. Como si fuera longaniza y le dio de vuelta. ¡Órale! Y mi mamá le dijo, no, a ver, tranquila, hija. Y la puedo sentar. Y como que le hicimos, no, pues, es algo natural. Tráiganle una coca. Y no hay lugares y así. Jarvis. No, güey. La verdad, mi mamá se portó súper chida con ella. Pero... Güey, me da mucha vergüenza acordarme. Porque yo sé la cara que estaba poniendo ahí, güey. ¿A qué cara estás poniendo? No, güey. Ya, no, güey. Yo me la puedo imaginar, güey. Porque luego cuando te pones como serio, güey. O sea, sí. Si no, cambias tu semblante, güey. O sea, entonces, sí. Seguramente una cara así. Seria y como concentrada, güey. Ándale, güey, güey. Todo así metidote, güey. Ahí, cabrón. Literal. 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 Verga, está cañón. ¿Tienen otra algo así? Está jeje. La mía no fue así, pero... Para mí a esa edad fue muy vergonzoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo era la comandante de la escolta. En mi escuela. Y mi mamá era la directora. Pero siempre nos decía... Como que desde chiquita se veía que yo iba a ser actriz. Porque me decían, tienes que hacer el papel de un militar. Y así pasa una mosca, tú vas a estar ahí, que no sé qué. No vas a voltear, no vas a... O sea, siempre en la escolta, dando las órdenes, que no sé qué. Y todo. Y entonces, pues ya. ¿Pero con cuántos años? Seis. Seis. Sí, sí, pero yo a esa edad era como que... Sí, sí, sí. Y entonces... Sí, te lo tomaste muy en serio. Sí, me lo tomaste súper en serio. Y entonces era como un concurso adentro de la escuela de escoltas. Y aparte era como que la ceremonia bajaban todos ahí a la escolta y así. Y ya empezó. Pero ese día... Dejo que suene. A ver, ¿qué suene? Hola, esos cuatro me podrían dar un saludo. Es que son 100 bits por cada persona que quieras un saludo. Entonces, nomás dale tú el saludo. Real. No, es cierto, un saludote, hermano. Es el Sergio. Saludos, Diego, saludos. El Sergio. El Sergio. Es el de las minis. Ey, Sergio. El Sergio. Salud. El empate, el empate. El Sergio desnudo. Hay que... Ajá. Bueno, vamos. ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? Me perdió la inspiración. Bueno, entonces, este... Ya iba yo a empezar, pero yo todos los días usaba... Bueno, cuando usaba mi jumper, una licra. Y ese día no llevé licra. Y pues yo era una niña muy flaquita. Entonces ya iba a empezar la escolta. Y ven que es como de paso redoblado, que no sé qué. Y a la derecha. Y aparte de que era la comandante, a la hora de dar el paso redoblado, pues piso. Y mis chones se me caen. Se me caen los chones. Y fue como de... Porque no llevaba licra, pero mis choncitos como eran de... En ese tiempo no eran de licra, licra. No, pero como traías la falda de la escuela. Ajá, la falda de la escuela. No llevaba otro short abajo, solo mis choncitos. Y se le cayó la falda. Y se le cayó la... No, la falda no. O sea, era abajo de la falda en los chones. Pero, o sea, pero... Pero eso está como raro. O sea, eran muy grandes los calzones. Sí. O sea, pues, ¿sabes qué? Antes era como de tela medio aguadita en los chones. Antes no eran como de que se agarraban... Resortes. Resortes, sí, me acuerdo. Y aparte, pues no sé, yo estaba muy flaquita. Y pues no era como que me quedaran bien los calzones. Entonces... Muy raro. Y entonces, a la hora de eso, todos así empezaron a gritar y... Y yo nada más hice esto. Me lo subí y seguí en la escolta. Y en eso... Con la lágrima. Espérate, espérate. Después era estar ahí enfrente de todos porque tienes que hacer los honores a la bandera, el himno, y todos riéndose. Y en mi carita de chiquita recuerdo ver a los de enfrente riéndose, burlándose y yo. Así como que avanzaba. Sí, bien. Súper seria. Y luego, ya que era la última vuelta de la escolta, ya después de que te das los honores y así, se me volvieron a caer. No, ya. Y la de al lado, la niña... Póngale un mecate. No. La niña de al lado, la que llevaba la... Porque yo era la comandante, la que llevaba la bandera, me dice, ¡Yo te los agarro! Entonces, pero subí y me agarró de un lado y yo seguía. Y ya en eso acaba la escolta. Y todas las niñas de la escolta, ¡Ja, ja, ja! Y yo así. Entré al baño, me jalé a mi mejor amiga y me puse a llorar. ¡Ay, no, no! ¡Mobretita! Oye, pregunta, ¿esto fue en el CENCH? No, 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 gracias a Dios, no. Oh, porque es que esa es una escuela muy grande. No, no, hubiera sido horrible, horrible. Sí, no, afortunadamente. Sí, no. Porque se me hace horrible. Tú ibas a contar una, pero... Yo tengo una, pero es que está muy curseada, como que no tiene nada que ver con las vuestras, pero básicamente me acuerdo de una vez, o sea, yo había una época en la que estaba full como en YouTube en 2017. Pero salís conmigo sin... Y de vez en cuando quería como un descanso y me iba a ver a un amigo que era un puto degenerado, ¿vale? Era un chaval que, vamos, era... Siempre que iba con él era como fiesta, cuatro días seguidos y a hacer locuras. Y me acuerdo de que en una de esas veces fuimos a un hotel con unos amigos suyos que estaban ahí y estaba conociendo un amigo suyo y de repente veo... Yo tenía como 16 años, 17. No había visto a este amigo hace como, no sé, años probablemente, un año o dos años. Y el chaval que iba conduciendo, de repente se saca una llave y le echa cocaína y se pone a dársela a mi amigo y me digo, se la mete y nos metemos en el hotel. Yo ahí ya estaba flipando, como, what the fuck, este amigo que conocía de pequeño que jugábamos a la Play, no sé qué. Ahora es un degenerado. Ahora se está metiendo coca en un coche, herrándome al lado de un motel. Y nos metemos en el hotel y empiezan todos como a meterse LSD y cocaína y no sé qué me ofrecen. Y yo, no, no quiero nada. What the fuck is this, man? Yo creía que íbamos a ir a chilear o a beber alcohol, quizás, ¿sabes? Pero se pusieron modo ultra degenerado. Y me acuerdo que simplemente me quedé ahí viendo como todos se iban tripeando y todos se iban metiendo las cosas. Y como que recuerdo intentar dormirme y escuchar a dos chicas que habían ahí que se habían metido coca en la boca porque como que se lo meten por la nariz y luego los restos se lo meten en la boca para que luego puedan pasarse el alcohol fácil, ¿sabes? Que no les duela. Y sonaban como un puto caballo, como... Y como que casi tuve pesadillas literal por meses de recordar ese puto sonido de como puto caballo de las niñas metiéndose coca en una habitación de un motel random. Fue probablemente como lo más turbio e incómodo que he vivido jamás. Es que, ¿sabes qué? Siento que en Estados Unidos el tema de las drogas es mucho más como destructivo, ¿no? O sea, siendo que aquí como que la gente que se droga... Sí que tiene más miedo a eso, ¿no? Como que, ajá, pues como de, ay, sí, yo soy muy borracho, pero no, este, coca, no, no, eso no. Yo no conozco a la gente que se mete acá. Y los que se meten coca generalmente tienen varo, o sea, generalmente es gente con dinero. Es cara la coca. Sí. Yo creo que la gente que he visto son como más así, no tan caras, tan... Claro, no. Pues yo cuando estaba pobre lo probé tres veces nada más. ¿Tres veces? Nada más. O sea, pero tenía como 19 años. O sea, hace dos años. Ya. Sí, mi papá trabaja en la DEA. ¿Cómo? Me había pasado dos años. ¿Alguna historia de haber tomado sustancias que no sea alcohol, pues? Yo nunca. Es que yo sí, pero pues ya las he contado como un millón de veces, entonces... Nah, sí, yo no tengo nada interesante. LCD, mota. O sea, yo no, LCD no. Yo solo me metí marihuana, pero ya está. O sea, solo fumé marihuana. Bueno, una vez me desmayé. Oye, ¿qué sentiste al probar coca? La primera vez me gustó, pero dije, no, lo voy a hacer. O sea, dije, estuvo chido y ya. O sea, pero ¿cuál es la sensación? Me sentí muy prendido, como que se me subieron los ánimos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta eso no me acuerdo. Pero yo no me acuerdo que cuando ya nos íbamos se me empezó a bajar y me senté un rato. Así que vamos a estar así. Pero la neta no lo recomiendo, no me gustó ni nada. Sí, está duro, güey. Y pues hasta la fecha ya ni tomo tanto ni nada yo. O sea, no hago nada, literal. Estaba, sí paga bien bulla. ¿Qué? Güey, si inviertes todo lo de bulla en coca. Mi mamá supo que yo probé coca. ¿Y qué te dijo? Nada, me dijo, gracias por confiarme en decirme. ¿Tu mamá? Le dije, sí, pero no lo voy a volver a probar ni nada. Y en esos huevos que lo vuelves a probar dos veces. Esa fue que fueron tres. Esa fue es de las tres veces. Ah, qué descarado, güey. No, pues, o sea, fue como en... ¿Y con quién estabas cuando pasó eso? Qué malos. Uno era un güey que se parecía al piolín mamado. Ah, pero no es alguien que conozcamos. No, esa vez, no, después... Pensé que ibas a ser como marco. Alex me vio. ¿Habías contado la historia del de Eduardo? El de Eduardo. No podemos. No se puede contar. ¿No se puede? ¿O sí podemos? No, no podemos. Contando, pero diciendo, ¿otra ciudad? ¿Otros amigos? O sea, nombres X. Nombres randoms. No, pero una vez sí lo contamos sin decir detalles. Nunca lo contamos. ¿O no? ¿Qué pasó? No, yo lo voy a contar así a grandes rasgos. Ay, ¿cómo que...? Es que está cruceada. Yo, 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 yo soy como... Mira, un día, en una salida, el punto es que en una reunión había una chica y le estaban dedeando enfrente de nosotros. Digamos que estábamos así como todos nosotros en una sala. Digo, no nosotros, pues, otras personas, varias personas en una sala. Todos estábamos platicando así súper chill y de repente... Pero aparte no eran desconocidos, o sea, eran como de vuestro grupo. ¿A todos éramos? Con el que llevabais todo el rato. Ajá. Todo el día, o sea, ya teníais algo de... No era como gente random metiéndose manos. Sí, no, 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 era como... Ahora conocíamos a todos. O sea, es como si, por ejemplo, ahorita estuviéramos nosotros y de repente el Puccini se empieza a dediarme así. Le empieza a meter el dedo por el culo a pulo, así raro. Ajá. Pero piensan que nadie se da cuenta. Ajá, pero como que pensaron que nadie se estaba dando cuenta. Y fue muy incómodo. Porque nada más de la nada, bueno, ya nos vamos. Y se fueron. Damn, bro. Pero me da risa que el güey no sabía... Rodesel. ¡Ey! ¡Ey, Rodesel, qué onda! Eiga, a ver qué puso. Ey, no se me actualices tan bien. Lo que me da risa es que el güey no pensaba que nos estábamos dando cuenta. Pero sí. Pero su mano estaba así. Sí, no, es que sí. Y estaba hablando así. No, sí, hermano. Y aparte, es que bueno, no se ven nuestras piernas, pero como... No, más bien, una mano, o sea, una mano no se le veía. O sea, una mano estaba como desaparecida. Ah, está como así. Ey, saludos Rodesel. A ver cuándo le caes aquí a Puebla. Saludos al Soy Un Taco. A Lord Coman. McLovin. Hola, la te dice. Se ves. General Diego Nieves, un saludo. No, más eso estuvo feo. Qué incómodo, güey. Yeah. Bueno, güey, porque ya no tengo sub. Porque pues duró un mes la sub, mijo. Pues es como... Pues fue medio incómodo eso. Pero nos cagamos de risa. Pero lo más curseado... Es que no sé si puedo decir esto. Es que son personas... No, no, ya sé qué vas a decir, no. No se puede decir eso. Ok. No. Va. Sí, no, no, no. Yo quiero saber si estaría bien. Ahorita la contamos. Ok. Ahorita la contamos bien, bien, bien. Eran primos, güey. No. Güey, creo que... Ustedes son de las personas que más me han visto pedos. Creo que con ustedes siempre me he puesto muy mal pedo. Yo en historias vergonzosas contaría la última vez que te vi pedo. ¿Con Alex? Ajá. Ah, estuvo cagado. Es que no sé, como que... Estaba muy feo, güey. No sé. Hubo una vez donde estuvo chido que cargamos un excusado, güey. Y que lo aventamos en un... Ah, sí, yo lo... Estuvo muy chido. Yo agarré un excusado y lo aventé. Sí, estuvo cool. Porque queríamos tomar y compramos un presidente en el Oxxo. Uno en el Oxxo. Sí, hace como tres años. Sí. A puro chingadazo, así seco. Güey, se me hace bien raro, güey, que yo nunca salí contigo a beber, pero tú saliste con un chingo de mis amigos a beber. Sí, salí con Alex. Con Puccini. Con Cristian. Con Cristian. Con Cristian, güey. Y contigo casi no me llegué a empedar. Nunca. Más bien nunca. Una vez sí. Yo a ti nunca te he visto pedo, güey. Yo nunca le he visto borrachos. Es que cuando estamos borrachos no se nota mucho. Es que Publu y yo estamos iguales. A mí sí me habéis visto borrachos. A ti sí, güey. La te es amoroso. La te es rigoto, güey. Sí, te amo. Te amo. Me puse muy mal. Eres muy... Un pan de dios, güey. Sí, la neta. Borracho eres así angelical, güey. Sí, me dice. Te quiero mucho, Sofí. Sofí, te quiero mucho. Sí, es muy amoroso. O sea, es muy buena copa. Tú no tanto, güey. Gracias, güey. No podría decir lo mismo de ti, güey. Pero yo los quiero. Mira, a mí... O sea, Pedro a mí siempre me ha tratado bien, güey. A mí. Ah, pues güey, porque... Como... Güey, te defiendo, güey. Como que en mi trip te defiendo, ¿no? A mí nunca más así he dicho una pendejada o así, güey. Yo te quería meter a un putazo. Pero a los demás, güey, no. Yo tengo mucha paciencia, pero... Güey, pero a ti nunca te insulté, güey. Tampoco, güey. No, no me insultaste. La neta no. A los demás sí, güey, pero a ti no. Y a Mau tampoco, güey. Le dimos dramamina una vez para que se durmiara. ¿Qué? Güey, no. Es que ese día estuvo... Estuvo de eso, güey. Y te duerme. Pero le dimos vos. Porque la neta... La neta tomé demasiado, güey. Pero exagerado, güey. Ese día. Entre Uriel, Mau y yo lo agarramos y le dijimos a usted, tómate esto. Y le metimos las pastillas con spray de así. Es que no me podían controlar. Sí, estuvo muy duro. ¿Y si era alérgico eso? No. Ya lo había probado. Lo que sí es que tú me acostaste. Me acuerdo que... Ya lo habíamos dormido antes. Y me pusieron hasta mi pijama, güey. Un pequeño pasaje de ese día es que llegamos al viaje. Fue la primera noche y a este güey le toca dormir junto a mi amigo y a él. Entonces, este güey se puso súper mala copa. Estaba como envergado. Te emputaste porque no queríamos ir de antro o algo así. Y este... Entonces este cabrón se mete a ese cuarto que era de dos camas. A punto de estar en el ministerio, ninguna historia será usada para investigaciones posteriores. Y ahí voy, ahí voy. Muchas gracias, General Diego Nieves. Con sonrisa, con cuernos. Soy yo. A veces se desenfoca la cámara. Creo que de repente se desenfoca. Ah, bueno. Entonces, en ese cuarto que es de dos personas llega este cabrón súper así, modo chango. Y una cama la alza toda así, la tira con todo y colchón así con sábanas. Y se acuesta en la otra en la que sí estaba bien. Entonces, ya no... De por sí nuestro amigo ya estaba de malas de que el puchini se había puesto mala copa. Llega a dormirse. Y su puta cabrón no tenía colchón así. Y yo dormido. Este güey súper dormido, güey. Sale ya todo envergado. Y me va a decir a mí, mira cabrón, lo que está haciendo el puchini, no sé qué. Y al final creo que así ya bien triste se puso que tener así a las tres de la mañana tener que recoger su colchón, acomodarlo, volver a tender la cama. Güey, te lo dije una vez. Te lo dije una vez, solos. Me da risa, güey, pero sí me da vergüenza. Gracias, Carte. Sí, no está chido, güey. No sean así, güey. O sea, si no controlan este pedo, no lo hagan. Güey, me dan ganas de ir a Guadalajara otra vez a revivir esos momentos. O sea, rentar esa casa. No, ya, ya, no. Hacer un trip. Güey, no, porque yo arruiné la renta de la casa, güey. Boys, hacer un trip. Gracias, gracias, Lalo. Y grabarlo en un blog. No lo grabaría. No grabarías un trip. No. Más bien no lo haría. Aunque haya editor y edite. Yo grabé un poco del trip. Yo ya no lo haría. No me metería ya un alucinógeno idea. ¿En serio? No sé, siento que ya lo experimenté bastante y no me gustaría volver a experimentarlo. ¿Ya lo agarraste? Sí, a mí tampoco. Ey, saludos, general. Digo, ¿no hay veces historias donde hayan estado a punto de estar en el ministerio? O sea, en la policía o así. Es que nos quiere investigar. 12. ¿Usted sí? A punto de estar en la policía. Casi las dos. Ah, yo sí. Vas a ver qué cortar. Yo sí tenía muchos problemas con la policía. Ya, para que vean bien, mejor vendes el stream de Mau. Yo tengo una historia. Ahí nos vemos todos. Yo tengo una historia buena, de hecho. ¿De qué? De una vez que casi me pidió la policía. Bueno, lo que ocurrió es que yo estaba de nuevo con el mismo amigo que se metió coca. Esto fue después de eso, de hecho. Oh, shit. Está mal tu horario ahí. Ah, sí. La hora de allá está mal. Bueno, me voy a despedir de mi stream. Eh, bueno, gracias por ver el stream. Nos vemos mañana. Ey, abuelo. Sigan viendo el stream de Mau acá, para los que están acá. Váyanse al este. Váyanse al este. Váyanse al Twitch acá a ver al Mau. Chao. Miau. Yo stop, cuéntala, cuéntala. Yo stop. Ah, la verga. No, pero eso, estaba con el mismo amigo. Ajá. Y me acuerdo que fuimos a un parque a fumar marihuana. Es una época en la que yo estaba fumando marihuana. Y me acuerdo, esto fue como con 18 años. Gracias por que has... 17, 18 años, por ahí. Y recuerdo que estábamos como en un parque dentro de una comunidad de casas. Ok. Y luego, al llegar, como que nos vieron las pintas que llevábamos y luego nos vieron fumando en el parque, ¿no? Una familia, lo que sea, y llamaron a la policía. Y llegó el coche de policía, justo como enfrente del parque. Pero tenían que dar como un camino y había una opción de que nosotros, donde estábamos, salir por atrás. Ok. Y escaparnos. Y nos fuimos corriendo, que flipas, y luego los policías nos persiguieron. Pero llegamos y yo dije, ok, en Estados Unidos, los policías no pueden entrar a una casa sin permiso. Entonces abrimos como el patio de una casa aleatoria, porque estaba abierta, nos metimos y nos escondimos como detrás de la puerta del patio. Y nos quedamos ahí como dos horas en lo que iban pasando como las patrullas. Varias veces. Varias veces. Y nunca los vieron. Y no nos vieron. Y luego nos fuimos. Y no nos vieron desde la casa tampoco. Llegó alguien a recogernos y nos fuimos. No había nadie en la casa, por suerte. ¡Wow! Literal. ¡Y qué tal! Fue demasiado cerca. ¿Qué tanta es la pena en Estados Unidos que te cachen? Nah, yo creo que una multa. ¿Una multa? Una multa y ya. Ahora, lo de escapar de la policía creo que sí es más tiempo. O sea, por lo menos un día en la casa. Eras menor de... Yo era mayor. De 21, pero allí es 21, ¿no? No, eso es alcohol. Marihuana es ilegal en general. O sea, no se puede... En esa época no era legal. Real, sí, exacto. Ay, saludos ahí al Famous Chepe y al Rodrigo Torres. Muchísimas gracias por suscribirte. ¿Alguna vez te han querido secuestrar a alguien? Sí, a mí sí un chinito. Sí, a mí sí. Me quedé en las dos estrellas. ¿Por qué? A ver, a ver, ¿cómo se hace? Porque iba con mi abuelita en camino como a un súper y un chinito me dijo, hey, ven, ven. Porque yo venía como corriendo y corrí un poco más adelante de ella y como que no veía a mi abuelita. Me dijo, ven, ven. En su carro rojo me acuerdo. Y yo... Ya me regresé con mi abuelita. Y la abracé. A mí me ocurrió algo muy similar. Pero me acuerdo del chino. Yo me acuerdo de una vez que estaba pasando... Era el reset. En España hay como lugares... Bueno, aquí también. Había un puente por encima de una autopista, básicamente. Para cruzar de un lado a otro. Y mi casa estaba en el otro lado. Era de aquí. Entré al puente y había un señor esperando la entrada del puente. Un señor como de probablemente 40 años. Ajá. O 50, algo así. Pero decía, es que me da mucho miedo cruzar el puente solo. ¿Me puedes acompañar? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 7 años. ¿Y qué haces solo ahí, güey? Pues es que, no sé, es muy seguro. Normalmente no hace falta como... Sí, claro. O sea, a partir... Ya me conocía todo el este. No sé, como que no... No pensaba que ocurriese nada malo. Sí, a partir de un 3 kilos allá. Sí, exacto. Entonces le dije, bueno, ok. Y la acompañé a cruzar el puente. Y luego bajamos. Como que ya estaba... O sea, si fuiste acompañando. O sea, si le diste la mano y todo. No le di la mano. Pero pues me puse como al lado suyo porque sí le veía como turbio. O sea, realmente estaba como con terror de cruzar el puto puente. Y luego bajamos y mi casa está justo como bajando una rampa y eran un conjunto de apartamentos. Y el señor, cuando bajamos, me dijo... Oye, es que me da mucho miedo ir a mi casa. ¿Me acompañas? No, mami. Y dije... Va, ¿y qué fue? Y dije, no. Y me fui corriendo. Y bajé la rampa rápido, me metí en mi casa y... Le conté a sus padres. A mis padres nunca les conté. ¿Por qué? Horrible, güey. Porque, no sé, lo sentí como incómodo de eso de no querer contárselo a nadie. Güey, no. Era town. Era town real. Hermano. Estaba muy turbio. Güey, hasta como que se me... Como que sentí horrible. Me lo imaginé como una historia de terror. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y ahí también en Estados Unidos. ¿Será que en Estados Unidos? No, no, no. A mí no, pero en España. ¿En España? Eso fue en España. Como con siete años. A mí me pasó en Estados Unidos, pero aquí nunca me han tratado de secuestrar. Güey, a mí, a mí sí. En Querétaro. O he escuchado historias así. ¿En serio? No, es que, es que, o sea, hay que poner en contexto a la gente, güey, que nos está viendo ahorita. Por ejemplo, a mí, cuando hicieron, es porque mi familia, pues, trabajaba, pues, en la política. Entonces, en ese tiempo amenazaron a muchos funcionarios con sus hijos. Y yo no lo creía y era muy necio con mis papás. Como que no dejaba que fueran por mí. Como que quería, pues, vivir mi vida, ¿no? O sea, era un adolescente, pues, normal, entre comillas. Y me subieron a una camioneta negra, güey, con mis amigos. ¿What the fuck? No, sí, o sea, me dijeron, güey, ya valiste madre. Vamos a marcarle a tu papá, güey. Y, güey, o sea, sí, como que siento hasta culero, güey. Porque, o sea, tú sabes quiénes son esas personas. Te tienen súper checado, güey. Y, güey, neta, yo creo mucho en Dios. O sea, ya fuera de broma, sí, pues, ustedes saben cómo es México. Y la neta, sí es muy peligroso el país, güey. Y, güey, recibió un chingo, güey. Y, pues, estábamos llorando los tres, güey. Me pasó con Cristian, o sea, estábamos como, güey. Ese güey se zafó porque no quiso su... Como que se dio cuenta que nos iba a pasar algo, güey. Pero, pues, yo... ¿Por qué se subieron a la camioneta? Es que nos amenazó el chavo, o sea, nos dijeron, güey, va a pasar una camioneta y no pueden correr porque si no, pues, no sacó una pistola. ¿Y se fue corriendo Cristian? No, y Cristian como que se fue alejando, pero yo creo que como fue su intuición, güey. O sea, como que se fue nada más haciendo ese trato. No lo hizo por mala onda. O sea, como que fue. Ajá, como que él solito, güey. Porque neta no se veía nada, güey. Y, güey, no, pues, ya se estaba ahí arriba, güey. Y este güey me decía, güey, es que ya, o sea, tienes que hacer esto. No tienes que hablar, no puedes gritar y así. Pero se supone que había seguridad en la escuela, güey. Afuera, güey, para cuidarnos, güey. Pero, güey, todo se nos... O sea, fue como un golpe de suerte para ellos, güey. Y de mala suerte para nosotros, güey. Y, güey, pues, sí, como que, güey, me acuerdo que minqué, güey. Le dije, güey, por favor, ya, déjame, en serio. Pero en sí al que iban, al que querían, joder, era así. Sí, güey. Y ya, güey, entonces, pues, le di... Llevaba un iPod, llevaba dos celulares, güey. Mi homie igual llevaba un iPhone, igual, y llevábamos dinero. Y le dije, güey, porfa, ya, déjame. O sea, de verdad, no vas a obtener nada. Podemos, o sea, puede salir muy mal esto y así. Y, güey, yo estoy seguro que porque recé un chingo, güey, me dejó ir ese güey. Te lo juro, güey, o sea, así abrió la puerta y... Pero le diste el iPhone y... No, todo, dejé hasta mi mochila. O sea, todo así. Y me dijo, güey, corran. Y corrimos, güey. Estuvo muy heavy, güey. Y luego le contaste a tus papás. Sí, güey, porque me fui a la casa de mi compa. Es el que se fue a Estados Unidos, güey. Y ya, pues, le marqué a mi papá y le conté. Y, o sea, ¿y sabes quiénes eran las personas que hicieron eso? Pues, la verdad, no, güey. O sea, como que mi papá hasta me dijo, no, yo creo que nada más los querían así como robar y así, nada más. No creo que... Pero, güey, ¿quién te quita el pinche susto, güey? Sí. Si está heavy, güey. Horrible. ¿Y que estabas chiquito o no? Ey, lo vas a descomponer. Sí. Te va a quedar así todo... Todo... Otro rato, güey. A mí le pasaron dos. Sí. Sí. Como de que te subieron. No, 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 no. De que me querían secuestrar. Y una fue como falsa. Y otra fue en Querétaro. Estaba... Iba llegando apenas. Iba a competir. Y yo iba con las maletas y mis amigas, mis compañeras igual, iban enfrente de mí, pero... ¿Ibas a competir en...? En Querétaro. ¿Tenis de mesa? Sí. Ok. Y entonces, yo iba como que con la maleta acá, acá, y mi mochila. Siempre llevaba una mochila. Y vi que ellas como que se empezaron a secretear. Y yo decía, ¿por qué se secretean? Y en eso volteó hacia la izquierda y estaba un coche siguiéndonos. Así, pero así como de esos tipos que se creen así, buchones, con sus lentes. Y ahí como que viéndonos. Y yo nada más lo vi feo y seguí caminando. Y en eso, cuando volteó a verlas a las chicas, se salieron corriendo. Pero yo iba con todas las maletas. Y yo decía, no, ¿qué eres? Y el coche se arrancó, pero después se prendió. Porque ellas se fueron corriendo. Pero yo no corrí. Y entonces fue como de... Pero yo como siempre he sido como con mucha actitud de, a ver, o sea, me le pongo. Y nada más le hice una cara como de... Y seguí como caminando así toda. Y como que me estaba haciendo rancones de... Y me veía y yo nada más lo volteaba a ver así súper horrible. Y ya seguía. Y en eso, ya que iba a entrar yo al hotel, como que sí corrí. Y se me cerró. Y en eso sale mi entrenador y ya fui corriendo con él. Y ya avisaron a los del hotel y todo. Y ya no nos dejaron salir para nada. Y obviamente, pero sí. Y ya, cuando salió mi entrenador, él se echó de reversa y se va. Se va. Sí. ¿Qué dijiste a las niñas? ¿Pero qué chabas? ¿Por qué no me dijeron? Ajá, yo iba atrás. Al menos si sois cinco, como que es más difícil que te hagan algo. Pero fíjate, yo sí he escuchado mucho de esos casos de chavas que dicen, es que iba caminando y de repente un coche se me empezó como a seguir. A mi hermana también le pasó algo así. Pero sí, siento que eso sí es común. Y me gritaron, Sophie, ¿por qué no corriste? Y yo estoy diciendo, no manches. Y entonces yo dije, no, mejor me pongo tranquila, que no sé qué. Y ya, sé que hay cámaras, o sea, no sé. Como que fui como, sí, acelerando el paso, pero tampoco perder la calma, ¿sabes? No sé. Claro. Porque en una de esas peor me caigo o lo que sea. Sí, o igual si ve que tienes miedo, se aprovecha. Sí, eso es lo que siempre hago, como que tratar de que no se me vea el miedo, que sí me estoy muriendo de miedo, pero es como de, te encoraje, te encoraje. Y otra vez fue que había un chico que me acosaba. Sophie Corro no corrió, dice. Sophie Corro no corrió, true. Real. Sophie no corro. Sí, yo no corro. Ay, sí. Y ese chico estaba como que muy obsesionado conmigo y yo no lo conocía para nada. Solo mandaba mensajes como de que, no, que no deberías de andar con tu novio porque él te hace esto, 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 y tengo pruebas. Y me mandaba como las pruebas y decía, ¿qué onda con este? Y lo bloqueé y luego empezó a molestar al que era mi novio. Y decía, no, que es que no mereces a Sophie porque Sophie es una niña súper linda, que no sé qué, y tú eres un feo. Así le dice un montón de cosas. Y me dijo, ¿qué, qué onda? Y yo dije, yo tampoco sé. Y lo bloqueamos. Que no era yo, no era yo. No, lo bloqueamos y todo. Ponga atención, cabrón. Y después de un tiempo, bueno, pues pasó una situación en la que yo salí, que no sé qué, y conocí a un chico estando ahí como en el bar y así, y me ofreció llevarme a mi casa. Y yo decía, no, 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 no te preocupes, vivo aquí a la vuelta. En fin, cuando pido mi Uber, no llegaba y no llegaba y me dijo, te llevo, que no sé qué, está aquí a la vuelta a tu casa. Y yo así de, este, como casi, ¿cómo sabes? Y yo estaba medio borracha, entonces le dije como de que no, no te preocupes, me voy caminando. Pero me dijo, está oscuro, mejor te llevo yo, está una cuadra. Y sí, estaba una cuadra en mi casa. Y fue como de, ok, ya. Y me subí adelante, todo normal, y yo veía que tenía como que el teléfono así. Y, o sea, medio, aparte me inspiró confianza porque decía, no, que que tu amiga... ¡Ey, ahí vamos, Duro, ahí vamos! Yo le pregunto, pero yo una vez iba a mi ciudad desde... Sí, bueno, no interrumpas. ...entre ciudades y como que llego uno y me dijo que me llevaba a una ciudad que está para la otra dirección y le dije a dónde iba y cambio completamente la dirección diciendo que me llevaba a salir corriendo y el cabrón... ¡No, no, no, no! ¡Estaba buena! A ver, a ver, a ver. No es que ignorara a Sofi también, yo, güey, estaba respondiendo un mensaje que ocupaba. A ver, atendamos esto y acabamos la historia de Sofi. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Luis Javier, antes que nada, muchas gracias por los 500 bits. Dicen, ¿en qué se quedaron? Que llega uno y me dijo que me lleva a una ciudad que está para la otra dirección y le dije a dónde iba y cambió completamente la dirección diciendo que me llevaba, salí corriendo y el cabrón hasta me siguió. Si es que esto está raro, güey. Sí, muchas gracias por los 500. Igual fue como parecido. Algo similar. Sí, fue muy parecido. Saludote, Luis Javier. Muchas, muchas gracias. Bienvenido al stream y pástela muy chingón. Güey, pero qué cabrón que ese modus operandi funcione tanto, güey. Por algo lo siguen haciendo. Qué culero, la mitad. Ay, y bueno, es una historia que me pone muy tensa porque fue como algo que pasó muy feo para mí y para también mi familia. Porque después, bueno, el chico este que me ofreció llevarme me dijo, no, que soy amigo de tal niña, que no sé qué, que te fui a ver a tu obra musical que diste en el teatro tal. Y yo, ah, qué padre, que no sé qué. O sea, como que ya me seguía. ¿Qué edad tenías ahí? O, nueve. ¿19? 19 años. ¿En el futuro? Sí. Fue como en 2028. Ajá, claro. Y entonces, este, como que dije, ah, pues sí me conoce, tal vez del Sench y así, porque pues mi escuela en esa sociedad era muy grande. Es que es muy grande, claro. Ajá, y yo dije, ok, sí me conoce y dice que me sigue y así, pues ya va. Y entonces por eso me subí a su coche y ya me llevó a mi casa. Y me dijo, oye, cántame tal canción que me encantó del musical, que no sé qué. Y yo soy de, yo medio borrachita. Y le empecé a cantar la canción de tal musical y así. Y en eso veo que tiene como el teléfono así. Como así. Y yo le dije, oye, pero no me grabes, porque pues me da pena y así. Y dice, no, 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 te estoy grabando. Y en eso como que lo voltea y no tenía nada. Y yo soy de, ok. Y ya, le dije, bueno, ya me voy, que no sé qué. Y me meto a mi casa y todo normal, pero mi mamá nunca escuchó cuando entré o algo así. Entonces llego a mi cama y me duermo. Y al día siguiente escucho que mi mamá se va, todo tranqui. Y ya me despierto y checo mi teléfono y no tiene señal y no reacciona. Y era como de, ¿por qué? Lo reinicié, le saqué el chip, no tenía señal. Ni wifi. Ajá. Y era como de, ¿por qué mi teléfono no funciona? Y en eso, como a los 10 minutos, ya, ya jala el teléfono. Y la primer llamada que me entra es de mi hermano. Dice, Sofía, ¿dónde estás? Que no sé qué, ¿por qué no contestas el celular? Este, yo sí estoy en la casa. Son las 9 de la mañana. Me estoy despertando porque eran vacaciones. Y me dice, te van a cagar, Sofía. ¿Por qué no le contestaste a papá, no le contestaste a mamá? Mi ex, este, le habló a nuestros papás que porque no llegaste a la casa, que vio que saliste y todo eso, pero que nunca les dijiste que a dónde fuiste, porque yo en ese entonces como que estaba medio peleada con mis papás y le decía a mi papá que estaba con mi mamá y a mi papá le decía que estaba con mi mamá. Ajá. Y entonces yo me quedo así como de, y en eso me entra la llamada de mi ex novio y me dice, ¿dónde estabas? Que no sé qué cosa. Es que me mandó un mensaje el tal tipo que nos acosaba, que me molestaba. Era ese. Pero yo no lo conocía. Y en ese, me mandó una foto de ti, este, de espaldas, según en un camión, que según era mi espalda, y dice que iba detrás de mí y que ahora él te iba a cuidar y que no sé qué, y que él ya no se tenía que preocupar por mí porque él ahora sí iba a hacer cargo de mí. Y así, y entonces obviamente pensó que me iba a secuestrar o cosas así. ¡Qué horrible! Y como yo no contestaba, pues obviamente le habló a mi mamá, le habló a mi papá, le habló a mi hermano, este, mi ex novio, le habló a todo el mundo y nadie sabía de mí. Decían, no, que pues Sofía se quedó con su papá y mi papá, no, Sofía se quedó con su mamá. Y fue como de, y mi hermano tampoco sabía. Oye, pero lo más creepy ahí es que tu teléfono tenía señales. Exacto, y era parte de eso y como que le había sacado, o sea, había hackeado la cuenta suya. Ajá, la habían hackeado desde antes. Como que veía los mensajes de cada uno. Veía y me enviaba las conversaciones de él. Como que las tenía ultraseguidos. Ajá. O sea, como que sí te hackeó en Telcel. No, no lo conocí nunca porque era por número de teléfono y fuimos a Telcel a como a demandar de que este número me está acosando, me está mandando cosas que no debe y así, y lo registraron. Y dice, es que este número no existe. Mira, como de cómo no va a existir. No, es que no existe. Luego son de esos chips que regalan y pues no se registran. Y era como de... Oh, qué turbio. Y fue horrible porque obviamente después cuando yo contaba mi versión decían, no, es que este, ¿por qué dices eso? ¿Por qué te subes al coche de un desconocido? Y descubrieron de mí horrible así. Tuve problemas con mi ex, con mis papás, con mi hermana. Yo estaba así como horrible de que, no sé, ya estaba como muy insegura. Ya no me dejaban salir a ningún lado. Porque fue como doble, o sea, el miedo con el tipo y luego como el... No sé, como lo de toda la familia, ¿no? Que estaba así, pero ¿por qué? Mis amigas, de mis academias en donde estaba siempre. Y luego me marcaban y, oye, Sophie, ¿estás bien? Que no sé qué yo sé. Oye, ¿y el tipo ese no te volvió a buscar ni nada? No, no, para nada. Y lo veía en mis redes sociales, o sea, para buscar quién era o de por qué estaba vinculado y nada, ni de la escuela, ni no sabía ni de dónde me conocía o de por qué sabía. Pero su perfil era un perfil normal. No, era WhatsApp, o sea, no tenía ni foto. Ni así, pero me mandaba como screenshot de la conversación de mi ex con una chica y que se va a ver con tal chica en no sé dónde y que está saliendo con su ex para invitarla a desayunar. O sea, para que él quedara mal. ¡Qué horrible! ¿Y quedó mal tu ex? O sea, sí te acusaban, ¿no? Yo no le hacía, sí, sí me acusaba. Y yo no le hacía caso porque decía, ¡Ay, no, no creo que haga eso! Que después sí, vi que después sí. Era la otra del futuro. O sea, que el sí, perfecto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo cabrón? O sea, digo, yo he escuchado historias un poco similares de chavas y se da mucho en chavas. O sea, neta, sí es como algo común. Como que ya se ve, güey, neta, qué mierda de sociedad vivimos. O sea, creo que los hombres y las mujeres experimentamos como las, cuando menos las redes sociales, de manera bien diferente. Sí, pero muy diferente, o sea... La neta, sí. O sea, tú, a ti si alguien, una chava te habla, te emocionas. Nah, ya más. Bueno, o sea, no, pero, digo, en algún otro escenario, ¿no? No, bueno, o sea, sí, para... Es más fácil que a una mujer, pues, le hablen mil hombres, güey. Que a un hombre le hablen un chingo de mujeres. Ah, claro, eso es a lo que me refiero. Es que yo me acuerdo de dónde sacó mi teléfono, quién le dio mi número, o no sé. Porque tampoco es así como de que... Wow. Damn, no, está cabrón. Qué miedo, qué perro miedo. Sí, fue bien feo. También habían dicho, ¿no? Ahí en los beats de historias chidas, algo muy grato. Dijeron algo así, como que les pasó. ¿De los beats? Ajá. ¿Fue el de Luis Javier? Ajá, como algo chido, una anécdota chida. Fue la que leímos ahorita. Y de ahí... A ver. ¿Una anécdota chida? No hemos contado chidas. Latte Hacker, saludos ya, Jorge, Walter, C.D., Latte y Publo son una bola de babosos. Ok, muchas gracias, Walter. Gracias, un besote en el uyuyuy. Walter es un pendejo, güey. Damn, bro. O sea, la verga, güey, dices too much. O sea, eso sí me dejó así de... Sí, creo que bien también. Y lo peor fue como que lo que pasó después, porque también yo no quería decir como que estuve, no sé, bebiendo deprimida en un lugar, porque le decía, no, es que eso fue lo que pasó, que se hizo más grande, porque yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Estuve con Miriam en tal lugar y es que ella estuvo triste y fui a verla, porque mi amiga estaba triste y me dijo que ya hablé con Miriam y dijo que no estaba contigo. Y fue como de... Entonces, mentira, tras mentira. Fue una mentira y luego la verdad no te la creyeron por la anterior mentira. Sí, por la anterior mentira. Sí, entonces eso fue como que una bola de... Claro. Y ya. Sí, yo creo que supusieron que el chavo con el que te subiste era, no sé, como un liguetuyo o algo así. Exacto, exacto, pensaron lo peor. Y lo peor es que sí era alguien turbio, ¿no? Sí, sí, no. Y yo les decía, vean las cámaras, vean cómo llegué con quien estaba y así, para que vean que les estoy diciendo la verdad, que no sé qué, y él como... Hasta como que podrías haber pensado así como que sí tuviste suerte. Sí, tuve mucha suerte. Por eso... No mames. Como que les digo que confié demasiado en él, porque me decían, no, que te conozco de tal, que no sé qué. Y yo decía, ah, pues está de ser mi compañero de la escuela, porque mi escuela era muy grande. Claro. Y por eso fue como, ah, ok. Porque sí me hablaba de amigos. Y cuando te hablan como de amigos, es como de, ah, pues sí, 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 sí. Sí. Y luego yo me disculpaba, porque era como de uno... Me saludaban así en la escuela de, hola, Sofi, ¿cómo estás? Y yo, hola. Por ejemplo, la vez que fuimos a Parque Puebla, estábamos en el acuario. Se me acercó y me dijo, hola, Sofi, creo que... Y sí le saludé, porque sí me acuerdo visualmente de él, pero no me sé su nombre. Y fue como de, ay, ¿cómo te llamo? Y así. Pero como de, ¿quién coño era? Pero sí, sí me acuerdo, y así. A mí, tú estudiaste en el Senche, entonces. Ah, qué cool. Sí. Nosotros somos del Morelos, ¿verdad? Sí. Yo somos de la vida. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo te llamaba tú? De la calle, cayendo en la puta calle. Tu high school, Laté. Ajá. Es que yo fui a tres high schools. O sea, hay cuatro años de high school y yo fui a tres colegios diferentes. ¿Por qué, güey? Porque mi madre tenía... Digamos que el trabajo la hacía ir de un lugar a otro. Algo tiene que ser triste, pero tipo, que cada vez que pienses en esa historia, sientes algo en ti como felicidad o nostalgia. ¡Oh! Y fui a uno que se llama Taylor High School en... ¿En qué? Alabama. Katy, Texas. Ah, ya, güey. Fui a otro que se llama Seven Lakes, que también está en Katy, Texas. Y luego fui a otro que se llama Cywoods en... No, en The Woods, no. Taylor Swift. En Cypress, Texas. Pero todos estaban... ¿Terminaste el high school? Yo sí, terminé el high school. Cool, ok. Fui a la universidad en... Es que en inglés tienes que decir cool. Cool. Oye, hay que estar... Cool, bro. Fui a la universidad, pero hice un solo semestre de ingeniería eléctrica. ¿Neta? Siento que eres muy inteligente como para eso, güey. O sea, sí te veo... Fíjate que tengo unos... Una tele, güey, no sé si. Le puedas echar una panita de datos. Yo ni puta idea. Yo ni puta idea porque los primeros años siempre son como de las... Básicas, ¿sabes? No como a Pablo. Yo sí traté... Yo sí fui un semestre a la... Yo traté... Yo sí fui un semestre a la universidad. Algo vibra. Y luego me salí. Pero igual lo hice bien en la universidad, pero no... O sea, tenía la opción de YouTube o universidad y dije YouTube siempre. Pero en esa época ya... Pero igual dejé de hacer YouTube como por dos años. O sea, como que dejé la universidad y luego estuve un par de años como de no hacer una mierda. ¿Sabes? Y no tenías como un chingo de incertidumbre en ese momento en que ni estabas en YouTube ni estabas en la universidad. Me deprimí muy fuerte. Pero luego como que me puse a trabajar y luego vine a México ya. Y aquí... Bueno, llevaba un año ya en Estados Unidos dándole a full a YouTube igual. Güey, es que siento que el tema de la universidad te puede hacer sentir muy fracasado. O sea, como que hay una presión social en el pasar el examen a la universidad, en el terminar la universidad. Que si no lo haces, como que... De hecho, por eso me fui a beber esa vez de que me pasó esto. Porque a mí me molestaba mucho con el examen de la universidad. De que, no sé, mi hermana es ingeniera. Mi hermano estudia más de salud. Y yo que quería ser artista. Me decían, ay, ¿a qué poco vas a hacer el examen de la universidad? No lo vas a pasar. Y así me decían bien feos. Sí, yo siento que sí te afecta mucho mentalmente. Y aparte, ese día estaba como con toda... Ya era, faltaban como dos semanas para el examen. Y tenía todo mi mesa lleno de hojas, de cuises, de un montón de cosas. Sí, me metió mucha presión. Y estaba así. Y entonces, aparte, llegó mi mamá como pues con su pareja de ese entonces. Y me molestó. Fue como de, no, no, me quiero salir de aquí. Y me salí, pero porque estaba más estresada por la escuela. Y entonces llega eso y como de, adiós. Y me fui a beber. Y ya. Y así pasó todo. Yo creo que como cuando sientas eso. O sea, para los que nos están viendo y están chavos, por ejemplo... Róguense. No, pero yo digo, sobre todo, no compararte. Y darte cuenta de que probablemente no importa mucho si acabas a los 24 o si acabas a los 27 por haber tomado dos años de descanso. O sea, da igual porque igual puedes valer verga. Exacto. Sí, literal. Te puede ir muy bien con 27 o te puede ir muy bien con 24. Pero tampoco entres en una zona de confort. Sí. Y ten mucho cuidado con eso porque luego te va a dar hueva hacer cualquier cosa y luego no vas a poder ir. Pero sobre todo yo diría como no compararte con la gente porque siento que hay muchos que dicen como, mira, ya tengo tres años de universidad, solo me quedan dos semestres y tengo 21 años. Y tú con mi tío no puede que aún no hayas ni entrado a la universidad. O que ni sepas qué estudiar, lo cual es bien normal, ¿no? Porque muchas veces no sabes ni qué verga. Yo no supe qué estudiar. Yo tengo compañeros de 30 años y les va muy bien, son muy buenos en lo que hacen. Y ni la edad ni se les nota. Como que cada quien tiene su momento en la vida, ¿no? Eso. Exacto. Y como que ese momento te llega por algo, ¿no? O sea, a lo mejor si ese momento te hubiera llegado tiempo antes, no lo hubieras aprovechado, ¿no? Exacto. Y te llega como tiempo después por eso. Exactamente. Sí, hay que ser amables con uno mismo y saber que cada quien tiene su tiempo, su espacio y que somos diferentes personas y cada quien tiene sus talentos y virtudes. Y cada quien aprende a su velocidad. Ándale, sí. Porque mucha gente le dice, no, es que ese güey ya sabe todo y yo no. Sí, no. Y siento que otra cosa que meto un chingo de presión es que cuando vas, por ejemplo, en la escuela y eres el niño de los dieces, como que la vida te mete un chingo de presión para que es que tú vas a ser exitoso, vas a ir a la NASA y vas a hacer esto y vas a hacer esto. No. Y te causa horrible. Bueno, a mí me pasó en la primaria. A mí igual. Yo era como de, o sea, solo quiero ser así normal, no me importa. A mí me pasaba que después como de high school yo me gradué con buenas notas y como que siempre tuve muy buenas notas y todo, pero lo dejé y llevaba como dos años fuera de la universidad, un año y medio fuera de la universidad y como que mis tíos y mi familia decían como, ¿por qué con el potencial que tienes no estás haciendo esto y estás perdiendo el tiempo haciendo el payaso en internet? Oh, güey. ¿Sabes? Qué idiota. Y dije como, fuck, es que, maybe. Quizás sí, ¿no? Porque cuando no estás ganando tanto dinero y no te está yendo tan bien aún, dices como, quizás sí estoy tirando mi vida a la basura. Ya, pero no. Pero dije como, güey, pues estar como que en ese momento siento que te sirve mucho escuchar todos esos discursos motivacionales de, invierte en ti mismo, confía en algo que no existe, no sé qué, esos discursos de Steve Jobs diciendo, es que no mires a los puntos hacia adelante. Pero luego hay gente que, o sea, como que son muy útiles en cierta etapa, pero también hay gente que como que se clava en eso por mucho tiempo y ya también es como eso. Tienes que también pensar un poquito, ¿no? Sí, pero, o sea, yo creo que incluso hay una etapa de la vida en que hasta las cosas como mágicas como que te sirven, ¿no? Así como que te platican de la ley de atracción, ¿no? Sí, exacto. Y todo eso funciona, pero como que no te debes de clavar en eso demasiado, ¿sabes? Tampoco adoctrinarte así con esos... Somos vendehumo, güey. No, güey, yo creo que... ¿Sabes qué me ha pasado mucho ahorita, por ejemplo, con lo de la música? O sea, de que yo veo ahora que todos nuestros conocidos pues se casan o tienen buenos trabajos o son exitosos y yo me frustraba mucho con eso y cuando me fui a México a estudiar música, pues sí era de los mejores, pero esa presión sí me venció. O sea, de ser tan bueno y que todos te dijeran, güey, vas a llegar, vas a llegar. Pero no pasaba ese momento todavía. No llegaba y me esforzaba tanto que exploté. O sea, mi cuerpo explotó, mi mente explotó y hoy por hoy le contaba, por ejemplo, a Mau que yo creo que es de las mejores etapas de mi vida esta porque me siento pleno, me siento en paz, porque sé que estoy en el lugar correcto con las personas correctas y creo que los chavos que nos están viendo ahí tienen que estar felices y en paz con ellos porque están viviendo lo que tienen que vivir, lo que la vida les está preparando y siempre se puede mejorar, pero sean pacientes. Eres cantante, a ver, canta. Y aparte, real. Sí, sí, la que quieras. Real que todo pasa por algo porque te prepara. Literal. A mí me pasó mucho que yo decía, ay, empecé muy tarde en esto de ser artista, lo que sea, porque... ¿Puedes poner patas verdes? Patas verdes. ¿Patas verdes? Patas verdes. Lo digo rápido, sí, ¿no? Y entonces veía que todos empezaron como desde los ocho años, que entrenando ballet, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo hasta me decidí como a los dieciocho años de ya, justo para la universidad quiero hacer esto. Y todos pues ya, con toda una carrera exitosa de artística. Y entonces cuando empecé la carrera, había muchas materias que decía, wow, yo fui deportista de alto rendimiento, yo alguna vez fui a oratoria o cosas así que me ayudaban, que eran como herramientas que tuve en mi pasado para hacerlo muy bien ahorita. Y ahorita, pues, toda la gente que me ve dice, no manches, tú ya llevas un montón de tiempo en esto, que no sé, que la primera vez que salí en una serie fue como de, ay, no, no es la primera vez que grabas. Y eso es la primera vez que grabo. Entonces así, era como de pelota. Pero claro, por la preparación de las cosas. De otras cosas. En algún momento dijiste, como quizás eso no me sirve de nada. Ajá, exacto. Porque alguien te decía, como esto no te va a servir. Pero luego dijiste, oh, sí. Y yo, ajá, y lo veía y decía, bueno, es similar a esto, lo voy a tratar de juntar o algo y me funcionaba. Entonces era como de, wow, ¿saben? Entonces sentí que también te preparas sin saberlo para eso. 100%. Y además no esperes que todo te salga bien a la primera vez. Todo es prueba y error. Todo te va a salir, yo creo que medio culero a la primera vez. Y luego lo peor es que cuando ves las cosas en retrospectiva parece que el camino no fue tan largo, pero cuando las estás viviendo es eterno, o sea, eterno, eterno y no llega el momento de saborear la victoria. Se te olvidaron de saludos a Legión Sexo, perdón, si interrumpo eso. Saludos a Legión Sexo, eh. Saludos a Legión Sexo. ¡Legión Sexo! ¡Un saludo! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pedo como P.U.U.L.O. conoció a ese productor musical que Leid mencionó en un podcast que iba a producirles una canción? Ah, sí, 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 sí. O el Bruno. Bruno, eso, Bruno MX. Bruno G, ¿no? O Bruno G, what the fuck. Ah, pues por Christian, ¿no? Ah, por Christian. Literalmente, yo quería como ver cosas de música y así. Y me salté de la universidad para ir a... A luchar por el sueño. A luchar por el sueño. O sea, para conocerlo y así, porque me dijo un amigo de Entremao y así Puchini. Dijo, ¿te conviene venir a conocerlo, hermano? Dije, bueno, va. Y me salió la única con Uriel. Y ya, ya, ya. Lo conocí y se me hizo un muy buen pedo. No, bueno, pero Bruno es, güey. Ah, sí es. No, güey, lo nominaron en un Grammy. Junto. Y la neta, el vato le ha perreado, güey. O sea, sí viene desde abajo. Sí, la neta sí merece más reconocimiento. Ese güey es un chingón. La neta. Entonces, es... Pero sí, o sea... Y es súper humilde, güey. Cien por cien. De las personas no son malos. Cien por cien, entre ir a la universidad un día más o ir a conocer a este tío y quizás aprender un montón de él, cien por cien. O sea, no tiene... Güey, es cosa que dijiste Grammy, me acordé. Cuando ves un pendejo en la prepa, está... Al profe preguntaba algo, este cabrón responde y dice... Ah, sí, fue el ganador del Grammy de literatura. No, güey. No, güey. El Grammy de literatura, güey. Ah, sí, sí, yo también gané uno. Güey, saludo. Un chinga tu madre al Ray por Chapulé. Oh, güey. La neta, no tengo miedo. El chile. Tú crees que... Ya fuera de mame. ¿Tú crees que alguien de nosotros... O sea, de tus amigos que has conocido, de que hace videos... ¿Tú crees que alguien realmente se le ha subido? O sea, que digas de que... Ah, este güey sí se cree la mera verga. Uriel. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Oh, sí. Es un puto genio. Es un 500 de... ¿Qué pasó, mi Mickey? Qué hermoso, hermoso. No, no, no. Te cargamos. A ver, a ver, a ver. Aguas con los dulces. Creo que hay un dulce por ahí, Sophie. Sí. Sí, nomás hay que tener cuidadillo. Ay, mi Mickey. Ven, Mickey. Sí, es que es un genio como su dueño, ¿sí o no, amigo? Ey. Hay que recoger bolas. ¿Alguien que se le haya subido? De nuestro grupo de amigos. A Uriel no se le ha subido, a Uriel no se le ha subido. Oye, estás buscando. O sea, que digas a usted como este güey se... Yo siento que nadie se ha vuelto como un mamón. No. Pa' abajo, pa' abajo, un rey. Pa' abajo, un rey. No. Así no. Es un urién, na. Nah, Uriel sí es... Ya se comió un urién, ya se comió un urién, no. Ahí, Dios. No, guardalo en la bolsa. Güey, la neta, Uriel es de las personas más tranquilas como en ese pedo, güey. El Maudos. Cuidado. Miki God. Miki God. Ey, muchas gracias por los beats, carnal. ¿Cómo andamos? El Jean Paul. No, la neta, ya no... No. Ey, ey, no se veas que no. Yo creo que no nos hemos contado con nadie que haya sido así. El Pepe. Oh, muerto. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién? No, no voy a decir nombres, pero ya os lo dije el otro día. ¿De quién? Alguien que hizo algo. Oh, ya, 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 ya. Ah, sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Una noche y te conté. Sí. Sí, el día que nos vimos, ya. Ya, ya, sí. Pero no es de nuestro círculo, nada. Sí, no es de nuestro círculo. Sí, no. Pinche Rixx. Ay, ¿cómo quiero enterarme de los chismes? Eh, muchas gracias, Shazam, bienvenido. Déjenme ver por aquí la salida. Sí, güey, ya sé. Ahorita se va acabando el stream, se arma el chisme chido, güey. Hoy, bueno, yo creo que ya vamos a ir cortando por acá, ¿no? De hecho, ya llevamos un ratote. Nada más me faltan los últimos saludos del día de hoy. Saludos, Shazam. Muchas, muchas gracias. Miki, te mando un saludo, Shazam. Saludos a Francisco9, gracias por suscribirte, también bienvenido. Arox10, al que se le ha subido esa lata, ya ni me deposita la pensión de nuestro hijo, dice... ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Wow! Está mintiendo. F Sofi. Albele Casiel, 28, gracias por los 100 bits. Y... Ese Fofi. Bit 166 free, muchas gracias. Ese Fofi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miki? Hola, Fiki. GaryCarmine9, saludote, gracias por suscribirte, gracias por usar la Prime por acá. Recuerden que no se renueva automáticamente, le tienen que picar en suscribirse con la Prime, y que si llegamos a 3.000, se arma sorteo de consola última generación. ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde lo tuyo? ¿Dónde lo tuyo? El McFly. ¡Chis! ¡Let's go! ¡Chis! No, tenía que decir chis. Momento chis. ¡Chis! ¡Chis! ¡Oh, mi querida! ¡Hola! Mira, todo el mundo se escribió, todo el mundo se está subiendo, todo el mundo. No, es que ¿sabes qué? Todo el mundo. Puede que el WFR tenga un acento mamón, pero pues es que es de varo. No es mamón. Pero no es mamón. No, o sea, no es mamón. Es muy mamón. No, a mí me ha caído muy bien. Pero está claro que el WFR, pues es de varo, o sea, como que... Algunos les toquen. No, no esperen que el WFR llegue y diga, ¿qué onda carnal? ¿Qué tranza? ¿Cómo andamos? Porque pues no va a pasar, o sea, no va a pasar. Marco igual a veces habla como de, sí hermanito, ¿cómo estás? Pero ni siquiera es mamón Marco, solo es como el acento ya. Que le sale el guisimo. ¡Eh! WFR es guay, sí, cara. ¡Eh, saludos al SNX. Muchas gracias, SNX1. Bienvenido, bienvenido. No, pues no, no se me ocurre quién se llama mamón. Al Zata, un saludo, gracias por la Prime. WFR, cabeza de micrófono. Al Marco. A Marco se le subió. Nah, heavy. Nah, Marco no. Heavy as fuck, lo expongo. Si no, si a Marco no se le subió, ¿por qué no está aquí ahorita? ¿Por qué Uriel no está aquí ahorita? Si ya no estamos a su nivel. Exacto. Porque está con su familia. Su nombre de familia. ¿Qué pareció, mi querido? Real. No, no conozco a nadie. La familia es primero. Yo estoy aquí con mi familia. Y saludos al ZZUndertrau. Literal, mi primo. Marco es Luismi 2 y ustedes son sus fans. Pero ¿qué tiene que ver el Marco con el Luismi? Cabrón, Grace Bolo 100 bits. Siento que se parece más a Cristian Castro. Sí, yo también. Sí, se parece mucho a Cristian Castro. No, pues no. Pues bueno, amigos, yo creo que aquí la vamos a ir cortando el día de hoy. Muchas gracias por haberse pasado. Alguien puso que ¿por qué no hicieron un chiste como de mi cuello tipo pulgar? Porque estoy en stream en el cel y estoy así. Me parece que mi cara es un pulgar. Pulgarcito. Si tienes el cuello gordo. Así has de tener el pene, güey. Potente, ¿eh? Así de que... La verga a lo mejor no la tengas muy larga para estar gorda. Es penosa, güey. Cabezón, a ver. Ahorita en el baño, güey. Ahorita que se me pague, güey. ¿Y la familia? ¿Y Barca Game? No, pues no sé. Es que yo conozco a Barca hace un tiempo. Y siempre ha sido igual, así serio, no sé. No sé. O sea, no creo, sinceramente. A mí no se me ocurre a nadie. La neta que sea mamón o que se la haya subido. Yo sí. A ver, pues di. No. Ah, pues órale. Eh, amigos, pues... Si quieres andar conmigo. Muchas gracias. No quieres. ¿Quieres andar conmigo? Sí. No. ¿Quieres andar conmigo? Eh, guobo, guobo. ¿Quieres andar conmigo? ¿Quieres andar conmigo? ¿Quieres andar conmigo o no? A ver, última. Antes que te vayas le puedes decir feliz cumple a mi madrecita hermosa que es fan. No, adiós. No, saludos a la mamá del guogocodo. ¡Ey! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, guogocodo, ahí voy! Buenas noches, un último saludo de Fana Polar. Ey, vamos, vamos, vamos en orden. Eh, un saludo a la mamá del guogocodo. Gracias, guogocodo, por los 100 bits. Feliz cumpleaños, señora mamá del guogocodo. Pásala chingón. Saludos, amistad. Este, ojalá no resienta, pues, lo que viene siendo la... ¿Cómo se llama cuando ya te deja de bajar y de...? La menopausia. La menopausia, ¿no? Que no la padezca, señora. Un abrazo. Este, cocina usted muy delicioso. Y saludos a su hijo también del guogocodo. Y al velecaciel28, muchas, muchas gracias por los mil bits. Un saludo al Pana Polar. Gracias por el apoyo a todos los amigos el día de hoy. Eh, que, pues, se pasaron por el stream y todo eso. A todos los bits, a todos los suscriptores. A la gente que, pues, no tenía nada que hacer y puso ahí el stream de fondo mientras hacía tarea o tenía relaciones sexuales o lo que sea que estuvieran haciendo. Muchas, muchas gracias por pasarse. Thank you very much. Eh, los espero mañana. Despídete bien. ¿Cómo que te beso? Bésate, bésate con ellos. No, conmigo no, con ellos. Es que le gusta a tú. Mira, güey, ya. Lo hiciste a los 16. ¡Oh! Ey, amigos, muchas gracias. Te cueme a todos. Nos vamos a retirar por el día de hoy. Chao. Lo esperamos mañana. Hasta tu lado, mi señor. Ay, no, cosa. Mickey, Mickey, despídete bien. Gracias, gracias. Gracias. Ay, fuck. Mickey, despídete bien. Ah, me cagué. Ay, me tolé con la silla, güey. Güey, qué pedo, güey. Todo el pinche short subido, güey. Despídete, despídete. Adiós, amigos. Adiós, adiós. Eh, 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 apaga. Adiós. Ya apagué, ya vamos. Estos pendejos me cagan, güey. Ya vamos. Mickey. Ya vamos, ya. Alexa, apaga la cueva. No está conectada Alexa, güey. Ah, la Alexa no está. Ah, sí, la desconecta. Ah, y sigue prendido. Oh, no. Oh, Lord, no.